hoy estamos de celebración porque vamos a tener una mesa redonda que es realmente un lujo no sólo por el tema y sobre todo en realidad es un lujo por quienes la conforman fue una propuesta de Maxi Cladagy como siempre todo lo que viene de su mano es realmente un placer escucharlo nos deja después con cuestiones para reflexionar y para seguir leyendo y releyendo así que les damos el agradecimiento cada una y cada uno de los que forman parte de esta mesa redonda para celebrar los 80 años de la publicación de ser y dignada vamos a dar así la palabra cada uno y bueno Maxi te paso la palabra siempre es la duda de cómo titular el ser y la nada ser y nada decir todo eso a quienes nos dedicamos a la traducción buscando varias traducciones eso es bueno una de las cuestiones hola Raquel como te vas entonces Maxi si les parece bien pueden dejar los micrófonos abiertos quienes se estén hablando en ese momento para no interfir tanto cuando se hace mesa redonda en sentido propio del término ahí bueno si dejamos los micrófonos todos abiertos si les parece así si no lo vamos haciendo como se sientan más cómodos realmente vamos probando gracias a todas y a todos los que nos acompañan que somos muchísimos y allá vamos gracias Maxi bueno buenas tardes a todas y a todos ante todo quiero agradecer a laura y al centro de estudios de hermenéutica por brindarnos este espacio donde lo que queremos hacer es una conmemoración celebración de la por la publicación de los 80 años del ser y la nada y también remarcar por lo menos en caso creo que es el caso de todos la actualidad de varios de los planteos de Sartre tanto expresados en esa obra como en otras y también en la figura de Sartre como intelectual bien voy a pasar a leer un breve trabajo el cual tiene por título Sartre y la libertad una cuestión de acuciante actualidad atravesamos tiempos confusos donde la violencia y los discursos de odio se han convertido en el pan nuestro de cada día volver a Sartre aunque algunos nunca nos alejamos de él se torna una exigencia de la época Sartre es el filósofo de la libertad así suele ser denominado habitualmente y la filosofía expresada en el ser y la nada da fundamento a esta denominación la filosofía de Sartre puede ser comprendida como una filosofía de la libertad radical y por eso mismo lo imperioso de retomar su pensamiento hoy la libertad se ha vuelto una palabra vana como dirían los latinos de los marivales que nada en latín un flatus voice un significante vacío que muchas veces opera como dispositivo para dar legitimidad a su opuesto liberalismo neoliberalismo y libertarismo son doctrinas que en su nombre mismo aluden explícitamente a la libertad y sin embargo entre esas entre estas corrientes y Sartre poco y nada hay en común ante todo la libertad Sartreana no nace para justificar un modelo económico y social sino que es parte de una ontología el ser y la nada presenta dos regiones del ser el ser en sí y el ser para sí el primero se define al modo parmenidio como aquello que es lo que es el segundo como aquello que no es lo que es y es lo que no es se trata de la conciencia de la realidad humana no somos somos nada dice Sartre ese es el fundamento de la libertad frente a la realidad del ser en sí somos posibilidad somos la región de ser que debe darse el ser no hay esencia ni naturaleza previa a lo que hacemos de nosotros mismos en una situación concreta en una experiencia histórica compartida con los otros la comprensión liberal de la libertad y las derivaciones mencionadas decimos neoliberalismo y libertarismo difiere radicalmente de la comprensión sartreana con todo no se trata de una diferencia en términos de contrarios sino en el hecho de que lo que la tradición liberal comprende como libertad es algo ya dado establecido en miras de un programa político y económico si bien el liberalismo es una tradición de más de tres siglos con autores tan dispares como locke smith y ya en el siglo 20 von mises friedman hayek podemos nombrar en el siglo 21 20 21 no rodbar hop por nombrar solo algunos pueden encontrarse varios puntos en común uno de ellos es el emparentamiento entre libertad capitalismo y propiedad privada para el liberalismo y sus ramificaciones la libertad se realiza únicamente en la propiedad privada esto ya significa una elección sobre el sentido de la libertad de la relación con los otros y con el mundo se trata de una noción que parte de una doctrina y no de una problematización ontológica radical sobre la libertad para ser libre el hombre debe ser liberal no hay más alternativa ese es el núcleo del sofisma se parte de una idea de naturaleza humana e incluso de una teología metafísica y esto lo podemos ver tanto en locke como en milton friedman como en el propio propio hayek donde hay apelaciones a a dios en autores ateos o agnósticos como hop aparece la idea una naturaleza humana etcétera a partir de esto el liberalismo en términos sartreanos totaliza y conquista el mundo a partir de la posesión económica y jurídica de bienes en ella se realiza su libertad así como en otros casos que puede mencionar sarte como es el del escritor que lo hace por medio de la escritura o el del atleta que lo hace por medio del entrenamiento no es en el comercio en el capitalismo en los negocios en síntesis en esa abstracción de tintes teológicas denominada mercado donde el liberalismo reconoce la libertad y lo hace de manera exclusiva y acá como un paréntesis es interesante ver cómo el liberalismo desde sus inicios ya en locke establece una exclusión del otro en la carta de la tolerancia por ejemplo escrita por locke en defensa de la libertad religiosa excluye de los que deben ser tolerados a los católicos y a los ateos ya quedan nada más los protestantes no después podemos ver popper cuando habla de la paradoja de la tolerancia no popper es más que nada reconocido por su epistemología también tiene tratados políticos y económicos es un total es casi un punto bisagra entre el liberalismo y el neoliberalismo y en este texto habla de la paradoja de la tolerancia donde dice que la democracia que no puede tolerar a los intolerantes está bien y popper lo que hace manifiesta una paradoja implícita en la democracia en donde la cuestión es quienes son aquellos intolerantes que no pueden ser tolerados por la democracia vamos hacia un autor contemporáneo como es hop y dice explícitamente lo que voy a decir es explícito es una cita textual que una comunidad libertaria tiene que excluir a comunistas demócratas homosexuales ambientalistas y a todos los que lleven a cabo una vida alternativa cierro el paréntesis por otro por otra parte como lo indica el propio sartre el liberalismo parte de una lógica analítica es decir abstracta divide lo particular divide lo concreto en partículas atómicas el individuo y luego aparece como cito a sartre la encarnación singular de los rasgos universales que constituyen la naturaleza humana fin de la cita la lógica analítica que lo caracteriza hace que sólo vea individuos independientes de su situación relacionados entre ellos sólo por lazos de exterioridad cada uno es libre por sí mismo al lado del resto un ejemplo de esto es la premisa en torno a que mi libertad esto es ya frase del sentido común prácticamente la premisa de que mi libertad termina donde comienza la del otro la cual puede ser un postulado del derecho pero no una descripción genuina de la realidad efectiva donde se juega la subjetividad y la intersubjetividad por el contrario mi libertad siempre colisiona con la del otro compartimos un mismo mundo una misma historia en la fenomenología existencial de sartre mi ser depende del otro y el ser del otro depende de mí en cierta medida pensando también en autores como Merleau-Ponty mi libertad no termina donde comienza la del otro sino que mi libertad se inicia donde comienza la libertad del otro en este sentido podemos decir que el símbolo libertario expresión radical de la sentencia liberal que acabamos de mencionar de la serpiente con la frase no me pises no es más que una quimera nos encontramos siempre atravesando al otro mi libertad se inmiscuye con la del otro y la del otro conmigo es sumamente conocida la sentencia de sartre de el existencialismo es un humanismo donde se afirma que cuando nos elegimos elegimos a la humanidad entera si la libertad es absoluta como dice sartre la responsabilidad también lo es no se trata sin embargo de una responsabilidad que se restringe como lo puede hacer en ciertos discursos liberales a mi existencia individual por el contrario se trata de una responsabilidad que abarca a toda la humanidad una humanidad con la que me encuentro ontológicamente comprometido ahora bien además de la distancia conceptual con el liberalismo la crítica de sartre tiene como referencia también la función histórica que ha cumplido y cumple esta doctrina en el ensayo que es la literatura se observa que la comprensión liberal del hombre y de la historia tuvo una finalidad política durante los siglos diecisiete y dieciocho esta no es otra que dar legitimidad a la lucha de la burguesía contra el orden de estamentos no del antiguo régimen la lógica analítica del liberalismo y sus consecuentes proyecciones morales y económicas al hacer del individuo abstracto el centro de su pensamiento resultó fundamental para combatir el modo de pensamiento totalizador que fundamentaba a la vieja sociedad en un momento histórico para sartre se trató de una doctrina que legitimaba una praxis que podríamos denominar progresista sin embargo habiendo vencido la burguesía en su lucha contra la aristocracia se tornó esta la clase dominante por lo que la lógica liberal desde el siglo diecinueve en adelante tiene como única misión cito a sartre turbar la conciencia revolucionaria y aislar a los hombres en beneficio de las clases privilegiadas fin de la cita la doctrina liberal hoy tiene como objetivo político la defensa del estatus cubo el individualismo metodológico fundamenta el orden de división de clases sociales ya que para ella no existen las clases sociales sino solo individuos precisamente aquí aparece la justificación de la explotación la idea de que el trabajo asalariado por ejemplo se funda en un contrato entre dos hombres igualmente libres del capitalista y el proletario justifica las prácticas de explotación en la crítica de la razón dialéctica sartre señala que cito toda la buena conciencia del patrón descansa sobre ese momento del intercambio en que el asalariado se supone que ofrece con plena libertad su fuerza de trabajo fin de la cita como ya hemos visto se reconoce una libertad que no es en situación y se equiparan dos libertades ignorando las condiciones concretas de existencia mientras las posibilidades del patrón se abren en un abanico mucho más amplio las del asalariado se pueden reducir a aceptar el contrato o morir de hambre la siguiente sentencia de sartre se sumerge en el núcleo de la cuestión cito el respeto absoluto de la libertad del miserable en el momento de hacerse el contrato es la mejor manera de abandonarle a las sujeciones materiales fin de la cita la libertad del liberalismo cumple la función de legitimar la explotación en este sentido al operar una lógica analítica los conceptos de libertad y de igualdad alienados de la situación concreta sirven de fundamentos para la desigualdad y la necesidad podemos decir que la doctrina liberal cumple una función histórica la defensa del capitalismo en cuanto sistema determinado por la explotación y la opresión se trata además de una elección de un dispositivo ideológico y discursivo que tiende a perpetuar extender y consolidar el orden establecido la libertad se presenta como un medio para consolidar su opuesto el dominio del mercado por sobre las necesidades de la mayor parte de la población como así también para justificar las más nefastas dictaduras y esto que digo no es una mera suposición en América Latina por ejemplo la dictadura de Pinochet fue elogiada y aconsejada por dos de los autores liberales que mencioné en el escrito Milton Friedman y Friedrich von Ayek los cuales Milton Friedman fue a a Chile durante el golpe a felicitar a Pinochet al mismo tiempo estos dos autores tuvieron un rol activo en la última dictadura cívico-militar argentina Ayek vino incluso en 1977 a la Facultad de Economía de la UBA a dar varios cursos y era alguien muy admirado por ni más ni menos que Martínez de Hoz bueno hoy mismo América Latina está siendo testigo del resurgimiento de la violencia política intentos de golpe de Estado por doquier el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner el año pasado fuerzas políticas cuyos discursos radican en la represión de la protesta social y en la aportación de armas discursos de odio que se profieren tanto en los medios de comunicación tradicionales como en los que emergen a partir de las nuevas tecnologías y la mayoría de ellos se fundamentan en la idea de libertad eh aparece un liberalismo violento llamado hoy también libertarismo o a veces libertarianismo si es la traducción se hace la traslacional del inglés tanto o más violento que amenazan la vida democrática de nuestros pueblos por lo tanto como dijimos al inicio la lectura y estudio de la obra de Sartre no solo de serenada sino también de sus ensayos políticos e históricos eh se torna para quien habla una exigencia ética en nuestros tiempos bueno gracias eso es todo que crece un poco más de eso sigo bueno buenas tardes para ustedes a ver se me muto bueno este buenas tardes para ustedes buenas noches para mí ando en viaje en congreso entonces estoy un poco fuera de mi de mi local eh y escuchándole a Max eh me gustaría empezar con una pregunta disparadora la verdad es que yo tengo varias cosas eh en la cabeza pero no tengo un texto tan bonito escrito eh me gustaría entonces este como había quedado con los chicos es poner un poco de lo que pasa no con eh este individuo singular no que sufre que desarrolla algún sufrimiento psicológico atravesado por el capitalismo que es de lo universal de nuestra época no y viene a mi consultorio que bueno es virtual hoy en día pero que toca ahí en la puerta del whatsapp no a pedir terapia porque no ya no puede no se siente agotado con las situaciones que que vivimos eh y eso de de alguna forma también está involucrado con lo que he estado investigando en mi en mi doctorado ¿no? que estoy centrándome eh estudiar la la ansiedad pero la llamo ansiedad clínica para poder este como que separarla de lo que hay en el DSM y otros manuales diagnósticos ¿no? ¿no? de esta esta persona que está totalmente eh inmersa en un horizonte donde el mundo nos pide demasiado ¿no? muchas demandas es el whatsapp veinticuatro horas es sumas es es yo que estaba en un congreso y corrí al al departamento para poder participar con ustedes ¿no? y estar en este mundo en este limbo entre lo virtual y lo presencial ¿no? que nos ha dejado el pospandemia ¿no? en la pandemia como que nos abrió la posibilidad de poder estar juntos sin estar juntos y ahora tenemos que estar juntos en presencia además mantener ah todo esto que creamos de cierta forma en un mundo virtual eh entonces ¿qué pasa con esta persona? ¿no? ¿y cómo trabajo yo? eh muchos de nosotros o sea también me gustaría hablar por los no sé si saben los que nos están viendo mis colegas si lo saben ¿no? porque siempre lo menciono este yo soy brasileña ¿no? y y en Brasil eh es el país que más estudias art para aplicarlo a la psicología en verdad es el país que más estudias art punto no hay tesis doctorales es el mayor número ¿no? y cada vez más en psicología mucho a la gran mayoría de gente que soy asartes de psicología y muchos trabajan con lo que lo que se llama psicoanálisis existencial que es lo que nos es expuesto ¿no? en el el ser y la nada que es lo que estamos aquí celebrando ochenta años la publicación eh entonces muchos dicen que ay no lo que hacemos es psicoanálisis existencial yo marco una diferencia eh junto con otros otros menos menos números que los que dicen hacer un psicoanálisis existencial que yo sí me preocupo en poder aplicar lo que es desarrollado luego no hace dos o tres semanas perdón estoy perdida en el tiempo son muchos eventos y de vuelta a casa y evento de nuevo y tal pero hace como dos o tres semanas les di una conferencia ¿no? en donde expongo un poquito de lo que del desarrollo del psicoanálisis existencial en el ser y la nada y lo que se mantiene cuando él sigue desarrollando el método ¿no? y la crítica de la razón dialéctica con el método progresivo-reversivo entonces o sea yo creo que sí Sartre nos empieza a dar herramientas para pensar cómo en verdad comprender a el ser humano en el mundo ¿no? desde el ser y la nada con el psicoanálisis existencial pero que da un salto eh grande con el método progresivo-reversivo la crítica entonces o sea cómo me gusta trabajar es justo un poco de lo que lo que apunta Sartre ¿no? eh al llegar cuando me llega un paciente lo primero o sea nosotros no tendemos a usar anaminesis como los demás psicólogos ¿no? lo que hacemos es sí tratar de explorar y entender qué es lo que le pasa a esta persona qué es lo que trae y luego pasar al al aspecto que es regresivo del método ¿no? y buscar investigar ahí en su pasado cómo ha llegado ¿no? cómo se fue creando desde que nace hasta el momento que viene al consultorio pero y esto sería muy marcado por el aspecto bueno el método regresivo del psicoanálisis freudiano según Sartre no es que te iba a decir según Sartre no Jacqueline me salta mentira este eh que es este aspecto de investigar el pasado ¿no? para ver estos rasgos y si vamos en el ser y la nada hay hay toda esta dimensión del pasado como en sí ¿no? el pasado como algo que que hemos trascedido para hacernos en el presente y eh con un objetivo a futuro ¿no? que sería el proyecto entonces empiezo a recoger todas esas informaciones de aspecto regresivo ¿no? y en cierto punto empecé eh también se empieza a cada vez más tratar de adentrar en lo que es el progresivo ¿no? es tratando de hacer una síntesis de lo que nos está trayendo lo que le está pasando en el presente también para pensar entonces este hacia dónde apunta ¿no? hacia qué proyecto eh tiene eh diferente de muchos de mis colegas también y aquí hablo colegas brasileños ¿no? de la psicología eh yo no creo que se pueda llegar exactamente ¿no? en un eh en lo que es el proyecto fundamental o original de la persona exacto ¿no? yo lo que tengo y si vamos también en la parte del psicoanálisis existencial que Sartre pone que cada gesto cada manifestación ¿no? cada cosa del individuo habla de su proyecto yo creo que podemos tener un vislumbre de él ¿no? pero nunca estamos totalmente seguros eh también porque en bueno más raros casos ¿no? como como lo que vemos en Genet ¿no? en la en la biografía que Sartre hace de Genet y también la de Flaubert pero la de Genet marca más eh dos puntos de conversión radical ¿no? que Sartre llama de conversión radical donde esta persona entonces elige por un proyecto distinto ¿no? eh en todos mis años yo llevo no puedo hablar de los años porque bueno soy conservada informal pero no soy tan tan chica como pueda creer ¿no? es eh en todos mis años de terapia haciendo terapia de una terapia ¿no? como psicóloga eh yo creo que si vi una persona que hizo un cambio muy grande hacia donde iba apuntando eh es mucho ¿no? o sea normalmente esto es lo que nos queda de de en sí ¿no? de de lo vivido aunque después Sartre va a llamar lo vivido del pasado este sí como que no quiero decir determina pero nos condiciona a seguir eh de cierta forma estos eh estos rasgos ¿no? entonces este eh es muy difícil que encontremos en verdad lo que lo que Sartre apunta ahí en el en GEME pero la idea es que eh a partir de la toma la toma de conciencia de de estos vislumbres que vamos teniendo del proyecto que la persona pueda entonces eh de cierta forma apropiarse un poco más de su proyecto y hacer decisiones no quería decir más conscientes pero ya lo dije ¿no? eh lo que me lleva de vuelta a mi investigación doctoral porque ahí defiendo que la angustia como descrita por Sartre ¿no? la angustia existencial es una herramienta poderosísima ¿no? para poder entrar en contacto con esas preguntas tan importantes y me acuerdo del pasaje de y no voy a poder citar ahorita chicos pero los que han leído van a encontrar el mito de Sisyphus es Martín que trabaja que trabaja camino ves que buena mesa este que está en el en el tren ¿no? está en el tren y está corriendo y va a trabajar y no sé qué y de repente algo le toma y se pregunta pero ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? ¿no? ¿qué viene a hacer aquí? ¿por qué tengo que ir a trabajar? y me acuerdo también un pasaje de Sartre que es en la nada del despertador ¿no? que el despertador toca pero quien se quien en verdad se propone despertar es la persona ¿no? porque podía ignorar el despertador podía volverse al lado podía bueno despertarse pero no ir Martín abrió el micrófono no quiero decirte que la referencia es más exacta porque dice comienza todo con una lasitud tenía asombro inmediatamente habla de la náusea como habla un autor de su tiempo así que está cruzada no sí y también en esta época que todavía era amigo ¿no? todavía no no se habían peleado entonces sí estaban hablando lo mismo no es no es pura pura ligación de mi cabeza ¿no? pero ahí está o sea es poder proporcionar ¿no? a partir de esta investigación de la vida de la persona y tratar de conocerla ¿no? el aspecto de la fenomenología de de que pedía descripciones lo más cercanas posibles porque yo no no sé de su vida ¿no? no sé cómo la vive cómo lo siente entonces trabajamos mucho con preguntas exploratorias ¿no? de descripción fenomenológica para poder acercarme entonces de de esta vivencia que es tan distinta de la mía ¿no? con puntos de intersección ¿no? pero pero tan distinta y poder este de cierta forma traerle a esta a esta reflexión ¿no? y y y y de en verdad enfocarse en en las preguntas más importantes porque lo que yo veo y y esto es bueno la parte que va a entrar en el cuarto capítulo de mi tesis ¿no? que ya es todo el atravesamiento tecnológico ¿no? y cómo la las redes sociales van cambiando nuestra vivencia en el mundo cada vez más ¿no? con todo ese ahora el metaverso entonces me asusto un montón mira Susan me fascina quiero estudiarlo así soy yo ¿no? eh cómo entonces hacer con que no estemos no 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 estemos así perdidos haciendo mil cosas no teniendo tiempo para nada y en verdad no efectivamente dando los pasos para alcanzar lo que a lo que nosotros queremos ¿no? al proyecto de cierta forma y recordando que no no se puede saber yo creo que no se puede saber exactamente el proyecto pero podemos tener unas vistas ¿no? entonces traer esa reflexión al consultorio me ha ayudado mucho eh y con casos ¿no? no no o sea no solo patológicos aquí usando aspas ¿no? pero con personas que simplemente se quieren entender un poco más o el estrés se le estás tomando ¿no? y especialmente ahora la ansiedad eh en mi tesis caracterizo el espíritu de este tiempo como tiempos ansiosos ¿no? eh porque ahí está ¿no? ¿cómo podemos nosotros decir que en este mundo hay un trastorno de ansiedad ¿no? si todos nosotros somos atravesados por la ansiedad ¿no? eh lo que me hace acordar el libro de Canguila ¿no? el normal y patológico eh si voy a seguir que la idea de lo normal es la curva de normalidad hoy en día estamos todos ansiosos ahí en la curva de la normalidad ¿no? ¿quién no? vive este atravesamiento del mundo esta no demanda constante de nuestros tiempos entonces fue más o menos esto que yo pensé traer para ustedes ¿no? el pensar cómo es necesario estar cosiendo siempre la historia individual y lo que nos pasa ¿no? en el en el horizonte histórico que es mucho de lo que para los que leyeron la crítica y la razón dialéctica hay descripciones maravillosas ¿no? de esta de este juego entre el vaivén ¿no? que lleva Sartre de los momentos heurísticos del método de poder costurar esta existencia y que esta persona se apropie mejor de su historia ¿no? y pueda tener más contacto es muy impresionante como el saber de sí ¿no? y aquí estoy usando el esta idea bien suelta ¿no? el saber de sí es empoderadora no es es este me viene en inglés powerful poderoso ¿no? pero libertador ¿no? una vez que que vamos entendiendo poco a poco más nuestra historia y cómo nos construimos y y cómo podemos hacer para seguir adelante eh muchos de los de los síntomas de de nuevo yo con las comillas o muchos de estos síntomas que son los las razones porque nos viene a tocar la puerta eh no quiero decir desaparecen pero se atenúan ¿no? o sea como que va bajando cada vez más y preocupaciones vienen otras ¿no? eh también elaborando lo que bueno todo lo lo cuando me viene un paciente que no tiene la mínima idea de del abordaje que yo uso ¿no? aparte de hablar de que sí es como filosofía aplicada porque si les digo fenomenología eh fenomenología existencial alguien me mira como que que tal a la brota ¿no? este cuando están acostumbrados con con los otros nombres es es puntuar lejos justo eh esto del de que yo no me centro en los síntomas ¿no? yo me centro en la vivencia y el tratar de comprender y que esto esto ya es poderoso por sí solo para poder hacer adelante ahí se me escapó la idea pero ya volvió y también porque vienen con la idea de que hay me voy al psicólogo y el psicólogo me va a resolver la vida ¿no? como si tuviéramos ahí el poder mágico eh de resolver la vida de todos y siempre ¿no? cuando nosotros mismos no hemos resuelto la nuestra pero bueno entonces la idea también es poder de cierta forma ofrecerles herramientas para hacer frente a futuros problemas cuando ya no estén siendo acompañados por nosotros ¿no? pero sabiendo que que bien que la vida tiene su lado bueno su lado malo y que oscilamos entre esto ¿no? que bien porque yo no podría valorar lo bueno si no supiera lo que es mal ¿no? yo no podría sentir felicidad si no hubiera si no hubiera sentido tristeza eh y por ahí va entonces este es más o menos lo que pensaba traer ¿no? eh como la psicóloga del grupo bueno Jacqueline es psicoanalista yo soy psicóloga bueno ahí conversamos en cosas ¿no? la carita pero traer un poquito de de esto ¿no? de que voy investigando y que voy como voy construyendo de cierta forma mi trayectoria profesional como investigador de filosofía y como psicoterapeuta ¿no? eh y mi investigación doctoral que yo creo que es a veces mucho más valioso hablar así que estar revisando podría podría haber traído algo más de de teoría pero quería que en esta mesa redonda poner un poquito en la posición de cierta forma única eh mía ¿no? con con Sartre y con el serie la nada que es mi libro favorito de cabecera y ya lo extraño llevo una semana lejos de mi libro y ya lo extraño pero bueno gracias chicos por escucharme y estoy aquí para seguir escuchándolos y que conversemos conversemos bueno gracias ahí sigo yo así era el orden hola a todos y a todas bueno yo escribí unas carillitas son seis no son muchas prometo no aburrir así que les voy a leer igual no va a ser una lectura directa pero ese es el plan en primer lugar había pensado dar las gracias a Maxi al centro por el dicho de nada de esta ocasión de compartir esta mesa redonda por el aniversario de un libro que ante todo es una ocasión de fiesta ¿no? y la alegría de esta fiesta se justifica por el escrito ¿sí? y en general por lo que el autor también este escrito y este autor nos han legado a la posteridad para avivar el fuego de la reflexión en segundo lugar antes de esbozar algunas breves líneas sobre el tema de la literatura y en particular de la mirada no quiero dejar de manifestar dejarlo bien asentado que me acerco a esta mesa atravesado por el don del santo temor de Sartre ¿sí? esto es con el debido respeto que se le debe a un autor de tal magnitud y sobre todo con el sigilo que me autoimpongo en relación con los comensales de esta mesa que son de puras cepas sartreanas ¿no? dado lo cual para seguir con la metáfora evangélica me voy a sentar en el último lugar ahí me quiero me quiero poner pero bueno hechos estos agradecimientos y aclaraciones vamos a la memoria de lo que nos reúne que es justamente el libro ¿no? la memoria de este libro y de un pensamiento vivo que está contenido en las páginas de una obra que 80 años después sigue en muchos de sus planteos teniendo una vigencia muy llamativa como decía Maxi al principio esta obra de la que pueden decirse muchísimas cosas comenzando por su complejidad su difícil manipulación a la hora de trabajar con ella su minuciosidad en la elaboración de los análisis su perspicacia para realizar determinadas descripciones fenomenológicas su audacia para imponer determinados planteos su gran tamaño y más que nada su exhaustividad para exponer lo que el autor pretende esta obra como les decía ha funcionado para mí siempre como una invitación a la reflexión y en esta ocasión lo que me gustaría compartir con ustedes es una reflexión en torno al problema de la mirada y del cuerpo para otro Sartre explica cuando todo mi ser está entregado al acto de mirar por ejemplo al espiar por una cerradura soy una pura conciencia irreflexiva soy mis propios actos él dice pura manera de perderme en el mundo de hacerme beber por las cosas como la tinta por un secante pero si de pronto escuchamos un ruido de los pasos de alguien que está ahí detrás nuestro inmediatamente nos sentimos avergonzados por esta actitud de estar espiando ¿no? y esa vergüenza que siento es generada por la mirada del otro antes de ser visto por otro sujeto yo era un absoluto que poseía la discusión que observaba por la cerradura pero de repente tomo conciencia abruptamente de mi ser en el mundo no ya como un absoluto sino como una cosa alguien me ve en esa situación ¿sí? yo existo como un cuerpo que está allí espiando soy introducido en el mundo no soy más su espectador absoluto y esa vergüenza en el fondo es como dice Sartre tengo vergüenza de mí tal como me aparezco al prójimo el otro me ha revelado esto que soy ¿no? y me ha me ha constituido en un tipo nuevo de ser que debe soportar cualificaciones de los demás un ser para otro Sartre dice en un pasaje bastante famoso lo que capto inmediatamente cuando oigo crujir las ramas tras de mí no es que hay alguien sino que soy vulnerable que tengo un cuerpo capaz de ser herido que ocupa un lugar y que no puedo en ningún caso evadirme del espacio en que estoy sin defensa en suma que soy visto ¿qué quiere decir esto? que soy de pronto alcanzado en mi ser y que aparecen en mi estructuras modificaciones esenciales que puedo captar y fijar conceptualmente por el cogito reflexivo bien yo tomo conciencia de mi ser en el mundo gracias al otro el otro me hace ser algo en el mundo su mirada me espacializa me hace saber que mi conciencia está anclada en un cuerpo que puede ser visto que ocupa un lugar y que puede ser herido objetivado el hecho de ser visto desencadena entonces la aparición en mí de estas estructuras que puedo captar mediante la reflexión cuando el otro me mira me vuelvo un objeto de su mirada ocupa un lugar en el espacio soy un objeto en medio de otros objetos alcanzo la plenitud del en sí dice Sartre soy poseído por el otro la mirada ajena modela mi cuerpo en su desnudez lo hacen hacer lo esculpe lo produce como es lo ve como yo no lo veré jamás entonces este estar frente a otro este cuerpo para otro que surge al ser visto es algo que me resulta en un punto inalcanzable y me encuentro alienado de mi propio cuerpo por la mirada del otro y ahí viene esta frase famosísima que es lo último casi que voy a leer para introducir el tema que quiero que dice Sartre la aparición del otro hace aparecer en la situación un aspecto no querido por mí del cual no soy dueño y me escapa por principio puesto que es para el otro es lo que Guida ha llamado felizmente la parte del diablo es el anverso imprevisible pero real esa alusión a la frase de André Guida va a tomar después muchísima fuerza con la publicación de o la puesta en escena de la puerta cerrada el infierno de esa fase de final del infierno son los otros y eso infernal sería esa petrificación de mí mismo que supone la mirada del otro la objetivación que lleva a cabo esa mirada del otro que según Sartre me espacializa también es mi mirada para con los otros y me gustaría ilustrar esta idea y ampliar la reflexión con un pasaje obviamente de la obra de Proust que el mismo Sartre va a utilizar que lo deja ahí al pasar y que en verdad lo que yo quiero es también como un buen troll acá hablar un poquito de Proust a ver si como siempre convenzo a alguien convenzo a alguien que lo lea pero el narrador ese personaje principal de la búsqueda del tiempo perdido vive un amor con Albertine Simonet y ese amor del narrador se puede hallar desde el segundo tomo hasta el final de la obra pero sobre todo el quinto y el sexto tomo desde sus títulos ya anuncian que la protagonista de esta relación que es Albertine porque los títulos son la prisionera y la fugitiva según ella esté presa en la casa del narrador o si se ha escapado respectivamente y en el comienzo del quinto tomo asistimos a esta descripción que es de la que Sartre se va a apropiar aunque no cite directamente en el serie en la nada pero menciona dice esto Marcel Proust en su busca del tiempo perdido al volver encontraba a Albertine dormida y no la despertaba tendida cuan larga era sobre mi cama en una actitud tan natural que habría sido imposible inventarla me parecía un largo tallo florido que alguien hubiera dispuesto allí y así era en efecto el poder de soñar que sólo tenía en su ausencia volvía a encontrarlo en esos instantes a su lado como si durmiendo se hubiera transformado en una planta así su sueño realizaba en cierta medida la posibilidad del amor estando solo podía pensar en ella pero me faltaba no la poseía presente ella le hablaba pero me encontraba demasiado ausente de mí mismo para poder pensar cuando ella dormía ya no tenía yo que hablar sabía que ya no me miraba ya no tenía yo necesidad de vivir en la superficie de mí mismo al cerrar los ojos al perder la conciencia Albertine se había despojado uno tras otro de sus diferentes caracteres de humanidad que me habían decepcionado desde el día en que la había conocido ahora ya sólo le animaba la vida inconsciente de los vegetales de los árboles vida más diferente de la mía más extraña y que sin embargo me pertenecía más su yo no se escapaba en todo momento como cuando hablamos por las fisuras del pensamiento inconfesado y de la mirada había recogido dentro de sí todo lo que estaba fuera de ella se había refugiado encerrado resumido en un cuerpo tenerla ante mis ojos en mis manos me daba aquella impresión de poseerla por entero que no tenía cuando estaba despierta su vida me estaba sometida exhalaba hacia mí su ligero aliento bueno ese es el pasaje de Proust el narrador logra en cierta medida amarla cuando duerme porque cuando ella duerme no lo mira no tiene necesidad de vivir en la superficie de sí mismo hacer la mímica necesaria para que Albertine construya de él una determinada imagen este pensamiento se entiende muy bien a la luz de la reflexión de Sartre que cuando analiza las relaciones concretas con el otro explica que soy responsable de mi ser para otro pero no su fundamento ya que por mis acciones soy responsable de cómo el otro me ve pero es el otro quien me confía en el ser el que me ve de tal o cual manera el que me hace un objeto para su conciencia tal y como me encuentra en el mundo cuando Albertine duerme cierra los ojos deja de ser una mirada y como el narrador afirma pierde la conciencia por ello ahora que está ofrecida su mirada puede disponerla bajo ese campo petrificarla en una imagen y recoger encerrar resumir toda su vida en un cuerpo dice el narrador tenerla ante sus ojos entre sus manos le daba la sensación de poseerla por entero de someter a él su vida no obstante Sartre anota en el ser y la nada en relación con este pasaje de la Recherche que lo cito el héroe de Proust por ejemplo que instala a su amante en su casa puede verla y poseerla a cualquier hora del día y ha sabido ponerla en total dependencia material debería verse libre de inquietud sin embargo sabemos que está al contrario roído de cuidados Albertine escapa a Marcel aun cuando la tenga al lado por medio de su conciencia y por eso él no conoce tregua sino cuando la contempla dormida pero Albertine no duerme todo el día ¿no? y sería al menos complejo o patológico hablar de una consumación del amor cuando un amante está dormido eso solo pasa digamos en las películas de Disney como la bella durmiente pero eso lo saben tanto Sartre como Proust Sartre dice que el héroe conoce la tregua cuando duerme pero es solo por un momento en la vigilia a pesar de tenerla prisionera igualmente está roído de cuidados Proust en la Recherche también señala esto mismo y por eso leemos que esto dice el narrador solo se ama aquello en lo que se persigue algo inaccesible solo se ama lo que no se posee y muy pronto volví a darme cuenta de que no poseía a Albertine este pensamiento del narrador nace mientras observa Albertine prisionera a quien ve como un animal salvaje domesticado sin embargo hay algo en ella que no puede ser poseído domado atrapado y eso que no puede ser domado es su mirada esa mirada profunda llena de un pasado inaccesible de experiencias desconocidas de pensamientos ocultos esa mirada no puede ser capturada los ojos de Albertine son la vidriera a través de la cual se observa un paisaje al que nunca se podrá acceder sus ojos son el límite infranqueable la puerta que siempre está cerrada que da acceso a un mundo que no puede ser colonizado objetivado poseído el narrador está obsesionado con Albertine su deseo consiste en lograr poseerla absolutamente al punto de tenerla escondida en uno de los cuartos de su casa e impedir que ella se encuentre con las visitas sin embargo este deseo se va a topar con un escollo que es infranqueable con la efectiva confirmación de su consumación de la imposibilidad de su consumación ese límite es la mirada de Albertine que esconde un mundo inalcanzable inaprensible y esto dice el narrador dice por sus ojos veía pasar tan pronto la esperanza como el recuerdo quizá el remordimiento de alegrías que yo no conseguía adivinar a las que en ese caso prefería renunciar antes que decírmelas y en las que al captar solo ese resplandor en sus pupilas yo ya no percibía más que el espectador al que no han dejado entrar en la sala y que pegado al cristal de la puerta vidriera no puede distinguir nada de lo que pasa en el escenario durante esas horas a veces veía flotar sobre ella en sus miradas en su mueca en su sonrisa el reflejo de aquellos espectáculos interiores cuya contemplación la volvía esas noches distintas alejada de mí a quien le eran negado en qué estás pensando querida en nada qué esconden esos ojos de albertín al mirarlos solo ve su propio reflejo se ve a sí mismo como espectador de la vida de albertín vida que lanza destellos de maravilla que se dejan entrever en sus muecas y sonrisas pero que se muestra como vida privada inaccesible a la que él asiste como ese espectador al que no dejaron entrar en la sala al que está pegado sobre el cristal a ver si logra ver algo el narrador quiere penetrar allí por la palabra pero también ahí se le impone un límite esa dimensión porque ella está pensando en nada qué hay en esa región inexplorada de albertín en esa dimensión de su interioridad la ignorancia sobre estos temas lo altera el narrador él quiere poseerla absolutamente acá vamos a ver después la frustración de esa actitud para con el otro que Sartre también anuncia del ser y la nada pero esa ansia irrefrenable de posesión se va a ver frustrada ante lo que es evidente y este es el último pasaje creo que voy a hablar del pero dice en los ojos de albertín en el brusco encendimiento de su test sentía yo por momentos una especie de relámpago de calor pasar furtivamente por regiones más inaccesibles para mí que el cielo y en las que evolucionaban los recuerdos para mí desconocidos de albertín entonces esa belleza que pensando en los años sucesivos en que conociera albertín bien en la playa de Valbec bien en París le había encontrado hace poco y que consistía en que mi amiga se desenvolvía en tantos planos y contenía tantos días pasados esa belleza adquiría para mí algo de desgarrador bajo aquel rostro que se sonrojaba sentía entonces esconderse como un abismo el inagotable espacio de las noches en que no había conocido albertín podía desde luego sentar albertín en mis rodillas coger su cabeza entre mis manos podía acariciarla pasar largamente mis manos por ella pero como si hubiera manejado una piedra que encierra la salubridad de los océanos inmemoriales o el rayo de una estrella sentía que sólo tocaba la envoltura cerrada de un ser que por su interior accedía al infinito en su mirada en la mirada albertínse accede al infinito a lo inconmensurable como no poder franquearlo ¿no? a lo innombrable esta idea maravillosa que se desprende de su encuentro con los ojos de la prisionera de la cautiva que encarcela abre la pregunta ¿no? ¿qué hay en esos ojos detrás de esos cristales? ese océano infinito la tremenda angustia de sentir que posee albertín que puede sentarla en sus rodillas tomar su cabeza tenerla como un animal domesticado pero que al mismo tiempo su mirada esconde la inmensidad de esos océanos inmemoriales ¿no? la profundidad de ese cielo azul el narrador nunca va a poder conocer nunca va a poder poseer esa facticidad de la que ahora voy a hablar y esto es lo que vuelvo a mencionar a Sartre esa piedra que él sostiene en su mano y de la que dispone absolutamente pero que al mismo tiempo esconde un pasado del que jamás podrá saber nada en esa mirada se accedía al infinito el contacto con albertín es el contacto con la envoltura cerrada de un ser que esconde una región sobre la que nunca voy a poder echar luz ese cuerpo de albertín puede ser encerrado explorado hasta el hartazgo para ser conocido poseído pero en su espíritu pero en su espíritu existe una región vallada ¿sí? ahí donde se lee hasta aquí esa desgarradora esa desgarradora manifestación que tiene el narrador es lo que Sartre explica cuando analiza el cuerpo para otro el cuerpo ajeno no sólo puede estar dado a mí en el presente en tanto cuerpo que advierto en una situación sino que a su vez esa presencia puede darse como ausencia ese y cito a Sartre estar ausente es ser en otra parte en mi mundo es ser ya dado para mí dice Sartre ese cuerpo que siempre se revela como cuerpo en situación ha existido en otras situaciones de las que yo tengo noticia y Sartre dice como de la carta de mi primo que está en África así también el narrador tiene noticia de que albertín ha existido en otras situaciones con otros amantes y realizado determinadas acciones esa albertín es una ausencia que se hace presente mediante estos signos para pero al cual el narrador no podrá acceder y por ello se torna desesperante su relación con ella así como la piedra esconde la salubridad de los océanos y memoriales albertín que está sentada sobre su rodilla poseída esconde un pasado esconde entornos en los que ha existido y que el narrador desconoce por lo tanto ante la ausencia de esos entornos de esas situaciones en las que ha sido es imposible determinarla por ello en cierta medida se realiza el sueño del amor pero solo dura lo que dura un suspiro porque al abrir los ojos ella se escapa por la fisura de su mirada porque en ella el narrador veía flotar sobre ella en sus miradas en su mueca en su sonrisa el reflejo de aquellos espectáculos interiores ¿sí? cuya contemplación volvía a esas noches distinta alejada de mí dice tal vez a eso se refería Sartre cuando explicaba que y lo voy a leer despacito esto cito el cuerpo para otro es el objeto mágico por excelencia así el cuerpo ajeno es cuerpo más que cuerpo porque el prójimo me es dado sin intermediario y totalmente en el perpetuo trascender de su facticidad fin de esa cita ese descubrimiento y con esto termino la revelación de que Albertín se desenvolvía en tantos planos y contenía tantos días pasados hace de su belleza algo desgarrador el narrador ve frustrado ese deseo de posesión total y por eso clama al cielo cuánto sufría yo por esa posición a que nos han reducido el olvido de la naturaleza que al instituir la división de los cuerpos no pensó en hacer posible la interpenetración de las almas eso que le sucede al narrador ese advenimiento de un saber antes ignorado que esconde toda persona esa cantidad incontable de planos de días pasados un abismo inagotable en el que fue sin estar bajo nuestra mirada detrás de ella se esboza el resto de aquello que no puede ser conocido ese lugar incinuado oculto e inaccesible a su mirada ese pasado que esconde Albertín tras de sí de ese tiempo inaccesible es su persona su ser más íntimo que se encuentra oculto detrás de sus gestos que como la piedra encierra la salubridad de los océanos inmemoriales gracias cómo seguir después de esto precioso Martín muy lindo y sabes que aparte tocaste el tema que a mí me apasiona y nada increíble el pasaje de Proust que yo no conocía me pasa por haberme quedado en el tomo 2 donde uno puede decir mirá Sarte era un comentario de ese el capítulo de la mirada podría ser un comentario de ese fragmento de la novela impresionante después me la vas a tener que pasar la referencia bien con gusto con gusto dale dale bueno yo también escribí algo para no sobrepasar el tiempo que que se me ha asignado y de cierta manera lo mío también es un gesto de hacer un comentario porque se podría entender como eh una transcripción de de la intervención de Maxi va del van en en rieles paralelos van a ver eh trabajo que yo había conocido lo que expuso hoy un poco por por una obra colectiva que estamos haciendo con con muchas personas eh y y bueno no ahora que lo pienso va a ser como no sé avicenas comentando aristóteles y complementando seguimos con con este gesto de transcripciones y interpretaciones eh pero bueno y pero antes de empezar a leer eh bueno darle las gracias a Maxi por organizar la mesa eh a Laura y el centro por dar el espacio a a bueno mis colegas por estar acá a quien admiro mucho especialistas y y compañeros y amigos de del del camino sartreano eh y también retomar lo que dijo eh Martín sobre bueno esto es un festejo eso eh se nota eso es el camus camusiano de de grupo porque ningún sartreano empezaría diciendo esto es una fiesta queda claro en cambio camus camus exactamente empezaría bueno acá tenemos una fiesta eh y es verdad es verdad eh pero bueno también además de la fiesta tenemos la lucha y y a eso a eso voy a ir yo eh mi intervención va a ser de orden coyuntural quisiera hablar hoy sobre el valor del ser y la nada en particular y del pensamiento de sart en general dentro de la batalla cultural que está sucediendo en Argentina y otros países a propósito de la disputa por el sentido de la libertad esta batalla no es nada nuevo y se viene librando de manera interrumpida año a año en distintos espacios como las universidades los medios de comunicación la militancia política las organizaciones internacionales entre muchos otros pero hay momentos en los que la participación en la arena se vuelve urgente para grupos como el nuestro porque de ella depende aunque no de modo exclusivo porque como enseña sartre la pluma sin resistencia popular es inocua de esto depende de tener la avanzada de violentas ideologías opresoras y conservadoras de ultraderecha y en búsqueda de aliados entre los pensadores del pasado que disputaron el sentido de la libertad contra doctrinas que la consideraban ajena e incluso opuesta a la justicia social quién mejor que sart para venir a darnos una mano con su inmenso legado consagrado a la defensa de la libertad y del socialismo creo que una tarea ineludible que nosotros tenemos por delante es desarticular la concepción mercantil de la libertad que defiende el espacio político de Javier Milei, el partido de la libertad avanza de cara y también allende a las elecciones nacionales de octubre su victoria contundente en las primarias con más de 7 millones de votos que representa 30 puntos del total es una señal inequívoca de que sus discursos estrambóticos han echado raíces en un sector de la población en especial jóvenes varones que no necesariamente pertenecen a sectores de ingresos altos o medios como uno supondría más allá de factores explicativos como la decepción de estos grupos con las políticas progresistas recientes que no han dado solución a problemas sociales estructurales vale mencionar aquí el índice de 40% de pobreza y de 9% de indigencia recientemente informado por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos o las cualidades carismáticas del líder del movimiento es necesario que prestemos atención a los significados del concepto de la libertad que la doctrina libertaria hace circular tenemos que identificar qué ilusiones fantasiosas esos significados contienen para excitar la imaginación de esas masas de votantes que tienen una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas como tener trabajo, tener un techo, tener salud, etc. Como seguramente saben, Milley se proclama heredero de la tradición libertaria o anarcocapitalista o neoliberal de la escuela austriaca de economía esta tradición fue fundada en el siglo XX por teóricos de las ciencias económicas Ludwig von Mises, bueno, Maxi los mencionó Carl Menzi, Friedrich von Hayek y Milton Friedman acá en Argentina fue introducida principalmente por Alberto Vanegas Lynch, padre y esta teoría es presentada como una alternativa superadora a los modelos keynesianos, socialistas y neoclásicos que predominaron durante el siglo pasado el libertarismo se define asimismo en términos de teoría científica que describe fielmente el modo en que los individuos intercambian bienes y servicios en la producción el uso y la distribución de recursos asimismo construye un modelo en que este intercambio sería óptimo en el sentido de que se maximice la producción y el comercio lo cual conllevaría necesariamente un máximo bienestar general para el conjunto de los miembros de una sociedad el modelo libertario es el capitalismo en su versión más pura Sartre diría más cruenta los fundamentos pilares de este modelo son la propiedad privada por derecho natural el libre mercado operando sin restricciones estatales la competencia entre personas y empresas en el contexto de casés de recursos la división de trabajo según actitudes y capacidades y la cooperación social en base a la búsqueda individual de ganancia en función de la satisfacción de necesidades de otros individuos este modelo por supuesto suele presentarse en términos asépticos en relación con la política y por lo tanto con la ética se trataría de la descripción de un ideal de cálculo utilitario de optimización basado en evidencia empírica nosotros sabemos de sobra que rara vez el discurso neoliberal no acarrea detrás de sí un fardo de reivindicaciones reaccionarias y fascistas como la oposición a la igualdad de géneros la reivindicación del terrorismo de estado la negación del cambio climático el rechazo de los derechos de los pueblos originarios sobre tierras ancestrales y la lista podría continuar pero más allá de estas ideas en contra de distintos proyectos de inclusión social y cuidado del medio ambiente el núcleo teórico del modelo libertario contiene en sí mismo un proyecto ético un conjunto de valores que se busca realizar por medio de la praxis humana al interior de una situación material esto es lo que denunciaría Sarp en la actualidad y así lo hizo de hecho en la conferencia sobre ética en Roma de 1964 solo que en ese momento no discutía con liberales sino con los marxistas estalinistas en particular con su ex alumno Jean Canapa quien decía que la doctrina marxista no contenía una teoría de valores sino que era la pura descripción y predicción de la dialéctica de las relaciones de producción en verdad todo modelo económico supone una moral y a la inversa toda moral supone un modelo económico diría Sarp sucede que el ser humano no es meramente el valor de una variable dentro de una ley científica provenga ésta ya sea de la economía o de la psicología o de las neurociencias una ley que busca predecir la conducta humana tomando al individuo o al colectivo como cosa inerte y determinada al contrario la realidad humana es un ser que está en cuestión en su ser es libre para elegirse e inventar valores dentro de la situación en la que le tocó existir como sostuvo Maxi el libertarismo es una elección es un proyecto de humanidad desde la óptica sartreana un proyecto de mala fe que defiende una representación mistificada del ser libre del sujeto al proponer una definición formal e idealista de la libertad reducida a mero corolario del derecho a la propiedad privada es decir de un supuesto derecho incondicional del uso del propio cuerpo del fruto del trabajo y el patrimonio heredado este supuesto derecho es un constructo ideológico para justificar el estatus quo de desigualdad material permítame leer un pasaje de los cuadernos para una moral obra póstuma inconclusa que debería haber sido la secuela del ser y la nada Aizar dice refiriéndose al derecho el derecho siempre parte de un estatus quo que nos comprometemos a no cambiar es decir el vencedor no solo impide por la fuerza que el vencido recurra a la violencia exige de él como libertad abstracta el compromiso moral de no recurrir a ella o sea el compromiso a no resistirse el truco está hecho o la trampa está hecha el oprimido tiene tantos derechos como el vencedor por lo tanto son iguales como personas morales solo que hay igual de derechos sobre menos posesión ¿Cómo interpretar esta breve cita en la coyuntura actual? del siguiente modo hay una estrategia de ocultamiento de la injusticia de la explotación de los trabajadores y la concentración del capital en una sociedad capitalista de libre mercado apelando a un derecho igualitario de todos el derecho a la propiedad privada en el imaginario libertario no hay opresión social mientras se resguarde la propiedad privada las desigualdades se originan por las diferencias naturales de aptitudes y dicho de manera bestial el mundo se divide entre industriosos y holgazanes y también por el azar de la fortuna recapacitemos de qué sirve reconocer el derecho de todos a vender un riñón sirve para que el rico conserve la conciencia tranquila cuando compra a un pobre un órgano en calidad de mercancía qué culpa tendría alguien que sólo hace una libre transacción comercial basada en un derecho igualitario a hacer del propio cuerpo lo que uno quiere y en este caso venderlo el rico piensa que no coaccionó de ninguna manera al donante a que se desprenda de su riñón quien motu propio terminó en esta situación a no haber tenido las capacidades suficientes para ser un vencedor en el limpio juego del mercado la doctrina libertaria redime de toda responsabilidad a los capitalistas y sus representantes políticos su casta de la misma manera en que racismo exonera al colonialismo la elección por el libertarismo es una de las configuraciones que adopta el espíritu de la seriedad y la mala fe puesto que elimina de la ecuación la auténtica libertad existencial del ser humano que comienza por asumir la facticidad y la posibilidad de superarla en fin espero que este brevísimo tiempo en este brevísimo tiempo podrá haber dejado en claro algunas indicaciones escuetas pero esenciales sobre la importancia de hacer subir a Sartre al ring de la batalla cultural por el sentido de la libertad en el contexto del avance de ultraderecha yo los invito a combatir la concepción mercantil de la libertad empuñando la concepción existencialista y socialista que Sartre nos legó gracias hace mucho que nos da una ponencia simplemente leyendo tiene como un tono distinto al hablar uno pone un tono distinto al hablar bueno yo veo que todos nos estamos ahí como siguiendo uno a otro como si estuviéramos aquí formaditos en línea así que voy yo me agrada mucho bueno para empezar igual pues agradezco mucho sobre todo a mis colegas amigos y compañeros del centro de estudios hermenéuticos me alegro mucho de que se haya podido ya estamos casi terminando el año y me alegro mucho de que también en este espacio se haya podido organizar un evento en el cual estemos no sólo leyendo y estudiando y trabajando un texto particular en este caso pero el pensamiento en general de un autor de un filósofo como no es Sartre sino también tratar de reflexionar y de encontrar estos espacios en los cuales podemos ir depositando algunas ideas algunas reflexiones yo sé que muchas veces bueno ya Martín lo decía como que aquí estamos varios Sartreanos de pura cepa y a veces de pura cepa parece que nos va alejando es un autor tan tan celoso que de pronto parece que nos va alejando pero al mismo tiempo nos va invitando a ir estableciendo puentes con otros pensadores filósofos otras disciplinas que es un poco como lo que estaba recuperando ahora lo que estaba recuperando también Martín a partir de la lectura de Proust entonces yo debo confesar que últimamente como hemos tenido encuentros muy recurrentes yo a veces me quedo pensando en las preguntas o en los planteamientos o en las intervenciones que se han hecho en otros momentos aquí en el centro de estudios y bueno pues de pronto me caen ideas y luego voy leyendo otras cosas y me van cayendo ideas no sé si trato de jalar siempre agua para mi molino pero siempre terminan derivando un poco en Sartre entonces como son los 80 años del ser y la nada pues aprovecho eso para para traer algo que se escribió hace 80 años y pensar en la actualidad justamente de de esas líneas al mismo tiempo mi presentación justo creo que va muy en consonancia con todas o sea va muy en consonancia con con lo que habría Maxi con lo que estaba recuperando ahorita Alan con las inquietudes que planteaba Thais en relación con el problema de la salud mental por ejemplo y la manera en la que esto está afectando a nuestras sociedades asumo que la mayoría de aquí estamos en América Latina y particularmente cómo nos puede ayudar a pensarnos a nosotros desde nuestra situación particular y creo que eso es algo que Sartre posibilita mucho o sea creo que eso es algo muy loable de toda su obra y bueno yo voy igual para en aras de no tratar de no comerme tanto el tiempo pero como soy la última me voy a dar un poco el lujo de no sentirme tan presionada por esto este entonces bueno voy leyendo intercalando un poco y para irles marcando un poco la idea de por dónde va esto yo he titulado mi presentación ahorita es como un principio de realidad en situación y esto viene dado a partir de la lectura de cierta del texto de realismo capitalista de Mark Fisher en el cual él en alguna parte recupera a través también de la recuperación que hacen otros autores sobre el principio de realidad y de ahí lo estoy trasladando un poco a la idea de situación a la noción de situación que va exponiendo Sartre que me parece que es muy o sea yo me he dado cuenta de que la utilizamos mucho y muchas veces no nos detenemos realmente a ver el desarrollo que Sartre hace a lo largo del ser y la nada y que me parece que es muy fino y de nuevo pues me sirve para jalar agua para mi molino para mi propia investigación del doctorado entonces bueno pues voy voy leyendo un poco no entonces bueno esto no me parece importante iniciar con la crítica de Mark Fisher quien recuperando a filósofos a filósofos como Gijek y Jameson señala que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y a mí esta afirmación me parece brutal no o sea pensemos por ejemplo en todos los productos cinematográficos incluso la literatura de ficción que se suele escribir y cuando yo leí por primera vez esta afirmación me quedaba pensando sí que hay de ciencia ficción que se haya escrito y que no esté supeditada o sea que no tenga algo remotamente que ver con el fin del mundo dado a partir del capitalismo o dentro de este mismo sistema luego en esta línea es que Fisher denomina bajo el nombre de realismo capitalista jugando un poco con el realismo socialista pero bueno realismo capitalista a la idea muy difundida cito aquí a Fisher a la idea muy difundida de que el capitalismo no sólo es el único sistema económico viable sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa y de nuevo a mí me parece que esto es brutal ¿no? o sea en términos muy concretos y precisamente sobre la posibilidad y yo no estoy empleando obviamente este vocablo de manera gratuita es sobre lo que quisiera reflexionar un poco aquí aprovechando que es una mesa de discusión ¿no? y no hay verdades absolutas ni ya plenamente dichas no sería exagerado afirmar que el capitalismo ha sido capaz de desarrollar su propia vacuna la inmunidad del sistema radica en esa vacuna denominada anticapitalismo ampliamente difundida dentro del mismo sistema ejemplos de ellos sobran pero vuelvo a decir que se encuentran sobre todo en aquellos productos de carácter cultural fácilmente consumidos por los individuos pero además estos productos del capitalismo productos culturales aunque no exclusivamente cumplen con una función de extensión después de todo y aquí retomo esta idea también de Fisher exhiben nuestro anticapitalismo frente a nosotros mismos y nos permite seguir consumiendo con impunidad básicamente podemos pensar ¿no? hay una serie de yo creo que cada país ha tenido sus propias formas de manifestación por razones obvias y evidentes pues las vamos a decirlo así estos productos que suelen ser que provienen de Estados Unidos suelen ser los más llamativos ¿no? o sea serie de conciertos de festivales a este tipo de aspectos culturales me refiero en concreto porque creo que van conteniendo mucho de esta producción ¿no? conciertos en los cuales se está tratando de juntar dinero o lo que sea por tratar de pelear por una causa justa pero eso no es anticapitalista eso le hace el juego adentro del mismo capitalismo si en realidad no genera en concreto no va a generar una ruptura de este sistema ni está planteando la posibilidad de que haya aún algo más incluso más bien parece que trata de mitigar pero bueno ahorita llegó a eso ¿no? aunque es un concepto que habría que tomar con cuidado podemos decir que la ideología capitalista se decanta más por ocultar que por convencer y lo que oculta es el hecho de que las operaciones del capital no dependen de ningún tipo de creencia compartida ¿no? o sea subjetivamente compartida pensando en la ideología es que filósofos como Zizek han querido rescatar este concepto y procurarle un lugar dentro de la reflexión filosófica aunque no solamente ahí por supuesto para reconsiderar sus alcances o quizá podría decir para reconciliarse con ellos en el caso de la ideología sabemos que dentro de la filosofía es un tema delicado ¿no? para los que no son de México hoy en día hay una discusión brutal porque están considerando que los libros que reparte la Secretaría de Educación Pública a los niños de escuela básica pues están llenos de ideología comunista y eso ha generado todo un acontecimiento aquí en México en este tenor Zizek nos dice que y aquí lo cito el nivel fundamental de la ideología sin embargo no es el de una ilusión que enmascara el estado real de las cosas y esto me parece que es muy importante ¿no? porque así es como se suele vender la idea de ideología sino el de una fantasía aquí Zizek enfatiza pues inconsciente que estructura nuestra propia realidad social vamos que la ideología vendría a ocupar el lugar de una fantasía estructurante y me parece muy interesante porque la etimología misma de la palabra fantasía nos va llevando precisamente a esta idea ¿no? o sea la podemos vincular incluso con la cuestión de la imaginación ¿cuál es la función de la imaginación? por ejemplo probablemente la de posibilitar una estructura en relación con la con la realidad concebida ¿no? eh el capitalismo como ya lo ha demostrado no solo es inmune al repudio sino que se alimenta y depende de él creando dentro de sí mismo incluso estas formas de repulsión ¿no? de rechazo por parte de los mismos sujetos para fetichizar el dinero es necesario tomar una distancia irónica con respecto a él este anticapitalismo de corte corporativo con el que convivimos día a día y no solo eso sino que nos atraviesa obviamente no se dirige tanto a erradicarse a sí mismo sino a supuestamente mitigar sus excesos ¿no? se habla en todo caso de prácticas más éticas dentro del sistema capitalista lo cual en sí mismo pues también resulta una suerte de oxímoron porque dicho sistema depende de la explotación y no parece que haya condiciones de explotación éticas o bueno no sé si alguien espero que no que nadie me salga con la sorpresa aquí pero no hay condiciones de explotación éticas o sea la explotación bajo qué circunstancias o sea bajo qué circunstancias podría ser considerado como tal ¿no? las protestas anticapitalistas tal y como se presentan hoy en día dentro de este mismo sistema y en consonancia con este mismo sistema y alimentadas por este mismo sistema por no decir en pleno marketing de este sistema no parecen ser más que un mero ruido de fondo que y de nuevo tengamos esto muy presente para más adelante invita a arrojarnos hacia la inmediata y ve los hacia la inmediatez perdón y la velocidad para actuar en situaciones concretas alejándonos así de verdaderos procesos de autoorganización donde se comprenda que estamos ante un problema estructural hoy en día buena parte de estas propuestas exigen a los políticos que legislen que cumplan con su trabajo se suele decir que introduzcan y detenten una ley Fischer realiza aquí una lectura interesante al comparar las protestas de los años 60 con las actuales no sé a lo mejor ahí sería cuestión de irlo analizando con calma puede que haya un poco de esta nostalgia por lo anterior ¿no? pero concediéndole esto a Fischer él nos dice que aquellas requerían la existencia de un padre malévolo profeta de un principio de realidad que supuestamente negaba el derecho a la diversión total de una manera arbitraria y cruel había esa referencia ¿no? un alguien que no resultaba propiamente tan abstracto pero que se sabía que generaba esta asfixia ¿no? había un proceso de identificación de aquella autoridad como este padre malévolo cuyo principio de realidad resultaba asfixiante y era necesario ir en contra de él para poder respirar sin embargo quizás parte del éxito de la élite global actual es su esa insustancialización ¿no? esa abstracción tan característica que deriva en la imposibilidad de que se le identifique con la figura de aquel padre asfixiante incluso aunque la realidad que impone a los jóvenes nos dice Fischer sea sustancialmente más dura que las condiciones contra las que protestaba la juventud en 1960 insisto eh ahí habría que cuestionar un poco ¿no? verdaderamente cuáles son las diferencias pero me parece interesante que Fischer introduzca esta cuestión ahí por todo lo anterior la apuesta de Fischer y que en cierto modo no me parece tan alejado del pensamiento del filósofo que nos convoca aquí el día de hoy es la de aceptar nuestra inserción en el nivel del deseo esto con miras a generar una acción política resulta fundamental es decir por una parte que precisamente esa vacuna anticapitalista del realismo capitalista nos insta expresar un repudio que poco menos que logra lavar nuestras culpas pero que no puede ir más allá el ir más allá en principio en primer momento es ubicar los modos en los que nuestro deseo nos puede colocar en una situación de complicidad en las redes planetarias de la opresión y Fischer nos recuerda lo que debemos tener en mente es tanto que el capitalismo es una estructura impersonal hiper abstracta como que no sería nada sin nuestra cooperación pensar en cómo romper con esa complicidad ya es algo que me parece propio de un segundo momento no indagaré aquí más al respecto o sea me parece que aquí más bien es como un primer momento de reconocimiento hay aquí algo así como esa mala fe del capitalismo si por muy tautológico que esto pueda sonar en el que de cierto sentido el servicio que nosotros obtenemos de esta élite política radica en lavarnos aquí cito textual a Fischer porque me parece muy interesante la expresión lavarnos la libido de modo sumiso representar los deseos de los que no nos hacemos cargo como si no tuviera nada que ver con nosotros y es que en estas nuevas condiciones en las que vivimos por ahí se va introducción de esa mala fe así mismo este sistema ha generado las condiciones perfectas para efectuar cada que lo considera necesario una suerte de chantaje ideológico que insiste en que es no solo posibilidad sino un deber el que los individuos solucionen problemas que de hecho son estructurales y que de hecho necesitarían de una solución política o de reorganización sistémica con este tipo de chantajes lo que termina por ocurrir es que en vez de que nuestra acción efectivamente se dirija hacia la discusión política es más deseable actuar de una vez esto en pos de una supuesta inmediatez ética esa es como la velocidad que también me parece importante ir criticando se habla mucho desde la perspectiva del aceleracionismo del desaceleracionismo sobre esta velocidad en los procesos pero como si de pronto la izquierda o el pensamiento de izquierda quedara como un poco blindado de esto sin darse cuenta de que efectivamente por muy buenas intenciones que pueda haber conducidas quien sabe por qué pero siempre hay una necesidad como del aquí y el ahora me quedo pensando un poco en la tensis 11 sobre Feuerbach ahí donde justamente parece que hay una crítica en relación con pues ya no basta de estar interpretando el mundo y el tema es este transformarlo sí pero como a partir de que no en van resistente todos los chorromil tomos del capital nada más por poner un primer ejemplo estas soluciones inmediatas claramente no buscan un ataque de fondo hacia el capitalismo porque no pueden dejar de pensar en que fuera de este no hay otra cosa así mismo las soluciones inmediatas son más atractivas porque implican una imposibilidad de postergar la satisfacción o bueno no hay necesidad pero el gran problema con estas soluciones y visión es que la realidad es comprendida como inmutable y que poco o nada vale la autoorganización para tratar de hacer frente a los problemas sistémicos que implica el capitalismo en el fondo este tipo de políticas son políticas del aislamiento porque también no sólo van responsabilizando a los sujetos concretos no sólo van generando como ciertas ante problemas estructurales se responsabiliza a los sujetos que se encuentran dentro de esas desigualdades estructurales sino que al mismo tiempo van generando van van impidiendo estos ambientes de reflexión de discusión de compartir de pensar otras formas que no estén regidas por un sistema que está tomando en el centro de todo al individuo como lo recuperaba también Maxi precisamente por ello un primer momento y un ataque serio hacia el realismo capitalista es aquel que logra exhibirlo como incoherente o indefendible en otras palabras citó a Fischer si el ostensible realismo del capitalismo muestra ser todo lo contrario de lo que dice esto implica no perder de vista que aquello denominado realista no son sino una serie de determinaciones políticas que para ser verdaderamente existosas o creíbles tendrán que ser naturalizadas por eso mismo las críticas y reflexiones en torno a todo orden natural cobran relevancia aunque parezca un juego socio en ocasiones que hay más allá de señalar que todo responde a una construcción social por ejemplo eso es lo que no ha quedado muy claro y aquí nuevamente resuenan las palabras de Sartre en este planteamiento de Fischer la política esto es Fischer obviamente la política emancipatoria nos pide que destruyamos la apariencia de todo orden natural que revelemos que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia y al mismo tiempo que lo que se presenta como imposible se revele accesible se trata de reconocer esa contingencia y darle pleno derecho de piso para que una política emancipatoria tenga cabida y aquí es donde ya van conectando también un poquito más las cuestiones con Sartre y con el principio de realidad la filósofa Alenca Zupan bueno aquí no la se pronuncian entonces bueno Alenca Zupan nos señala que la postulación de un principio de realidad por parte del psicoanálisis vuelve sospechosa toda realidad que se presente como natural en realidad Freud pues postula este principio como contraparte del principio del placer en efecto sería importante reconocer que la objetividad de la realidad que Freud atribuye a dicho principio no se escapa de una mediación ideológica incluso podría considerarse como el sustento de la ideología al pretender presentar los hechos como puro hecho empírico o biológico económico científico que es como el lugar de legitimación favorito que convenientemente tendemos a percibir como pura necesidad no ideológica es decir las políticas de despolitismo bueno esta forma de proceder de ir despolitizando la realidad son muy convenientes porque ante la el no reconocimiento también de del acto de la acción de los intereses de algunas personas en la realidad termina generándonos esta fantasía de que son órdenes dados y naturales y que por lo tanto no hay cabida para poder modificarlos por ningún lado aquí me interesa mucho resaltar que también el principio de realidad es importante dentro de la teoría psicoanalítica por lo siguiente o sea el funcionamiento de este principio de realidad en el fondo es lo que nos va atrayendo un poco hacia la cuestión del realismo capitalista que menciona Fischer pero cuando Freud lo postula postula este principio a la par del principio del placer que también es algo que hace rato yo recuperaba un poco de Fischer y que son fundamentales para el funcionamiento psíquico es el principio de realidad quien modifica el principio del placer y en la medida en la que se coloca como un principio regulador entre el sujeto psíquico y el mundo la búsqueda de la satisfacción demandada por el principio del placer se ve afectada esa búsqueda de satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos que es lo característico del principio del placer sino que reconociendo las condiciones impuestas por el mundo exterior se posterga y toma otros caminos para finalmente alcanzar su fin aquí me parece interesante una cita que encontraba justamente de la planche dice lo que el psicoanálisis entiende por acceso a la realidad no puede reducirse a la idea de un poder de discriminación entre lo real y lo irreal creo que ahí también ya vamos la alternativa que plantea en contra de esta fantasía del orden natural es la de la politización de aquellos órdenes en apariencia normal que va también en línea de lo que mencionaba Thais en algún momento o sea porque se ha vuelto incluso algo tan normal el decir pues si la gente tiene ansiedad o la gente vive con depresión el ejemplo que recupera Mark Fisher en el caso de Reino Unido es el de la depresión o sea porque se está diagnosticando a los jóvenes con depresión pero además se está viviendo como que es un estado de cosas que así es y si se le puede atribuir a la manera en la que funciona este sistema pero no hay un más allá o sea pareciera como si ahí se encontrara el tope ¿no? pues así son las cosas porque más allá de este sistema no puede existir nada más bueno y aquí ya voy conectando para ir concluyendo un poco con esto con lo que me interesaba recuperar precisamente de la idea de situación ¿no? es así como Fisher junto con otros reconocen la necesidad de cuestionar todo posible orden natural sugerido por un principio de realidad ese principio de realidad es súper para mí o sea mi parecer es superado con creces por la noción de situación que nos presenta Sartre en el Ser y la Nada en una de las primeras formulaciones que hace de esta noción Sartre indica que aquel conjunto de medios fines que se implican entre sí conforman la situación aquí cito con ocasión de cierta estructura objetiva del mundo que me rodea me devuelve mi libertad en forma de tareas de cumplir libremente no hay en ello constricción alguna puesto que mi libertad roe mis posibles y correlativamente las potencialidades del mundo se indican y se ofrecen solamente fin de la cita de Sartre por cierto nos parece bueno me parece relevante señalar como esta primera enunciación ocurre en el marco de la tercera parte del Ser y la Nada para los que no tengan tan ubicado el Ser y la Nada esa es la parte en la que Sartre habla sobre el Ser para otro o sea la primera enunciación como ya con todas sus letras de la situación la introduce Sartre ahí y no creo que no es casual ¿no? porque más adelante en la cuarta parte donde justamente va a continuar con la idea de situación o sea donde ya le va a dar un desarrollo más a profundidad él nos dice ¿no? que mi sitio mi cuerpo mi pasado mi posición en tanto que determinada por las indicaciones de los otros y mi relación fundamental con el prójimo constituyen o sea son las diferentes estructuras de la situación o sea cuando uno habla de situación en Sartre tiene que tomar en cuenta todo esto el sitio mi cuerpo mi pasado mi posición y la manera en la que están mediadas de alguna u otra forma o atravesado aparte ahí por la relación fundamental que tengo con el prójimo y con el otro con los otros ¿no? denme un segundo para no ser reiterativa aquí voy a recuperar un poquito más de la cuestión de la situación para cerrar ya en esta misma parte cuarta parte Sartre señala ¿no? la libertad que la libertad se posibilita esto es mío no es cita de Sartre la libertad posibilita un sistema de relaciones entre los en sí y el mundo el ser que se revela como mundo y su ser que ella tiene de ser en medio de ese plenum que es a lo que está denominando el como mundo ¿no? y aquí si cito la libertad constituye como ser en medio del mundo un datum particular que ella tiene de ser la situación es justo esa contingencia de la libertad en ese plenum que es el mundo en tanto que este dato no se revela a ella sino como ya iluminado por un fin elegido este dato esto fin de la cita este dato no aparece en bruto se descubre siempre como motivo lo que significa que se revela únicamente la luz del fin que lo ilumina salta aquí establece esta relación que a mí me parece súper interesante y que conecta mucho también con la idea del psicoanálisis existencial o sea y ya va cobrando sentido porque situación y motivación se identifican para él el para sí se descubre como comprometido en el ser y amenazado por el ser descubre el estado de cosas que lo rodea como motivo para una reacción de defensa o de ataque pero sólo puede efectuar este descubrimiento porque pone libremente el fin con respecto al cual el estado de cosas es amenazador o favorable y ya para cerrar bueno pues tal parece que este realismo capitalista se ha encargado de alienar esa libertad que se vincula con el deseo es decir ha alienado de alguna u otra forma esa posibilidad ese poner libremente el fin con respecto al cual un estado de cosas es aquí me gusta mucho Sartre burla un poco de ciertas concepciones de la libertad esto lo hace al inicio justamente de este apartado del ser y la nada y dice la historia de una vida cualquiera que fuera es la historia de un fracaso ante ciertas perspectivas de la libertad y esto no me parece que vaya tal en disonancia con lo que está postulando o sea con esto que Mark Fisher va detectando en relación con este realismo capitalista en relación con la imposibilidad de ver o de concebir otros modos otros sistemas de relaciones en toda la extensión de la palabra me parece que de alguna forma aquí radica y esto respondiendo un poco a una pregunta que Alan formulaba en la intervención que tuve el otro día aquí también en el centro sobre la pertinencia o sea porque la postulación de un psicoanálisis existencial me parece pues que aquí se revela justamente y aquí radica la fuerza de la propuesta de un método de investigación como es el psicoanálisis existencial que recae justamente sobre el estudio de la situación el estudio de las motivaciones el estudio de los fines de los sujetos justamente a la luz de mi sitio mi cuerpo mi pasado mi posición y obviamente en relación y sin poder dejar de lado a los otros y que implican un reconocimiento de que pese a que en apariencia si el orden dado es el orden natural siempre es posible y aquí parafraseando un poco a Marcuse ser realista y pedir lo imposible ¿no? entonces bueno yo con esto doy fin a mi intervención y les agradezco la paciencia y perdón por el tiempo que creo que me tomé de más jajaja no sé yo voy a romper el silencio sepulcral porque fui la última perdón jajaja este es que no había moderación somos muy muy horizontales entonces pero bueno me voy a tomar el atrevimiento la hora somos anti-institucionalizados entre nosotros sí pero bueno me cayó no sé si Laura quiere aquí eh mencionar si si quiere alguien bueno agradecerles una vez más y si alguien de del público por decirlo de alguna manera eh quiere preguntar algo como decimos siempre comentar o agregar eh tenemos un ratito todavía para poder dar lugar a esas intervenciones que quiera eh comentar algo sino también podemos dar el saludo a todos los que expusieron y a todas las que expusieron y desear buen fin de semana pero bueno, siempre esperamos unos minutitos para realmente dar el espacio a que alguien diga algo si es que tiene ganas de decirlo, de preguntar de consultar Buenas tardes a todos Me pareció, por eso lo dije esperamos un rato Gracias Bueno, buenas tardes un poquito tarde, bueno, por cuestiones de trabajo pero la verdad que lo que pude escuchar es muy interesante me llamó la atención lo último que había mencionado Jaquel y le quería consultar si parte de lo expuesto tiene alguna referencia con Eros y Civilización de Marcuse Pues Hola Facundo, qué bueno que estás por acá Pues Sí, o sea yo creo que el punto interesante siempre es la recuperación que tratan de hacer del psicoanálisis y creo que uno de los elementos que por eso probablemente dentro de las humanidades sea uno de los textos más explotados es el de más allá del principio del placer ya no recuerdo porque honestamente leí Eros y Civilización algo hace como más de 10 años y ya y después me alejé de toda la escuela de Fran así dije no, esta gente está haciendo psicoanálisis aplicado y a mí no me gusta cómo lo están haciendo entonces bueno, eso es un poco como por ahí pero yo me imagino o sea yo no sé si tú estabas pensando en algo particular en relación con Eros y Civilización No, simplemente bueno, por esta cuestión del deseo y la represión también se me venía incluso lo que pasa que hace tiempo que vengo como releyendo algunos autores de la escuela de Frankfurt como Adorno y Forheimer y demás y se me venía bueno un poco por la parte de la cuestión de la represión la represión excesiva la cuestión del principio del placer que mencionabas y demás y esas referencias que tienen ese tipo de lecturas en el caso de Marcuse esa vinculación entre Marx y Freud que va entreteciendo también y después se me venía también a Adorno y Forheimer en Dialéctica de la Ilustración en donde menciona esta cuestión de la industria cultural de ese defraudamiento de las masas en ese sentido por la propuesta que hace simplemente me sonó cuando cuando está escuchando la última parte pero solamente por eso Ah ya sí a mí me parece que algo que es muy interesante de recuperar o sea yo en el recorrido que estaba haciendo cuando leía Fisher me llamaba la atención que evocaran el principio de realidad no me parece extraño que muchas veces como que la recepción que a veces tenemos del principio de realidad y el principio de placer siempre como que hay ciertas posturas que si tratan de decantar por uno o por otro cuando se habla por ejemplo sobre el principio de placer es un principio muy muy peleagudo dentro de la teoría psicoanalítica porque justo cuando Freud empieza no es que lo postule por primera vez ahí pero cuando empieza a desarrollarlo un poco más a fondo la pregunta es que un poco la pregunta de fondo o una lectura que a mí me parece que podría ser en más allá del principio del placer es cómo se obtiene la satisfacción o sea desde qué lugar está atravesado o sea desde dónde viene la satisfacción qué es lo que resulta satisfactorio para el sujeto que recordemos que para Freud la manera en la que se estructura el aparato anímico es a partir de homeostasis o sea es una cantidad de energía que se va conteniendo y que está buscando la descarga constante y esa satisfacción tendría que ver con la constancia con la esa descarga de energía tendría que ver con estos procesos de satisfacción pero qué pasa cuando todo el tiempo el sujeto está atravesado por esa descarga que de pronto parece que es la crítica que se le suele hacer a las sociedades en las cuales bueno ustedes métanse yo porque soy así como muy morbosa bueno no morbosa pero me gusta entrar a internet y ver cosas métanse un día a ver la cantidad así enfermiza de videos donde dicen detox de dopamina o sea y las explicaciones que van tratando de dar ahí a partir de cuál es el funcionamiento que tiene la dopamina y cómo el sujeto está en una dinámica actualmente inserto en una búsqueda del placer de la satisfacción pero que deja de ser placentero o sea deja de haber de hecho verdaderamente satisfacción pero a mí también lo que me interesa mucho y que me parece que es muy valioso la manera en la que lo estaban recuperando particularmente ahora Maxi y Alan es en qué momento del capitalismo nos encontramos por eso a mí me llaman la atención estos textos como los de capitalismo de plataforma de Nick siempre tengo problemas para pronunciar su apellido pero de qué manera se está generando estos procesos o sea en qué capitalismo nos encontramos hoy en día o sea cuáles son los procesos de qué manera se van insertando en el sujeto entonces voy a cortar un poquito por aquí porque veo que Graciela tiene la mano levantada entonces para que ella pueda decir no podés continuar es interesante la pregunta tuya digamos la cuestión mi pregunta va a ser un poco más incisiva respecto de Sartre que ustedes saben muy bien los que me conocen respecto a digamos el caso de tu exposición Martín esa mirada sartreana y el ejemplo digamos el texto que vos digamos magnífico ¿no? es decir este de Proust ahora Albertín ¿hasta qué punto permite digamos yo lo que veo siempre es la objetivación del cuerpo ¿no? digamos incluso por parte del otro que me reconoce como tal ¿y hasta qué punto es posible digamos por un lado la desobjetivación ¿no? es decir del cuerpo porque si no que yo te le escuchaba y la verdad que aparte de lo magnífico ¿no? de sentirse uno llevado por la prosa de Proust y por la descripción que es excelente digamos si ese cuerpo de Albertín no es un cuerpo muerto en última instancia ¿no? ¿qué diferencia hay? ya sé que me estás diciendo que no voy a adentrar pero bueno quiero que me lo digas que me lo expliques mejor y la otra cuestión referida también en general ¿no? a toda la mesa es hasta qué punto la libertad sartreana permite realmente una es decir este una situación dialógica ¿no? una psique que es lo que hoy por hoy estamos buscando es decir poder digo porque el tema yo sabía yo sabía para mí pero yo sé que los sartreanos esto lo discuten mucho pero también en el fondo lo aceptan ¿hasta qué punto digamos esta cuestión ontológica de la que parte Sartre del en sí para sí permite realmente que digamos no anula en el fondo la libertad no termina convirtiéndose también en una edificación y la imposibilidad de poder realmente encontrar una resistencia ¿no? no sé un poco no sé si soy clara con las no son objeciones son también preguntas que siempre me plantea Sartre ¿no? Bueno me hago cargo de la primera la segunda se la dejo a los sartreanos no respecto a la primera yo quiero decir que hay un apéndice que yo no puedo mencionar y que va a poder ampliar mucho mejor Alan sabemos que las relaciones concretas con el prójimo después tienen un viraje en la concepción sartreana en el libro de Alan ya que estamos él no lo va a decir pero yo lo digo el libro de Alan es muy bueno es sobre los cuadernos por una moral y está explicado esto así que eso podrá él después agregarlo pero esta es una foto si se quiere de un momento del pensamiento de Sartre en la que yo me atrevo a decir algo con mucha mucha irreverencia creo que ni él termina de creer y de hecho encontré una cita que yo no incluí en el texto pero que se la mandé a Alan el otro día de serie y la nada que la voy a leer y voy a decir por qué digo que estas relaciones concretas con el prójimo no pueden ser simplemente imposibles donde uno es objetivado y el otro objetiva Sartre dice Sartre dice pero en el curso de un largo comercio con una persona llega siempre un instante en que todas esas máscaras se deshacen y en que me encuentro en presencia de la contingencia pura de su presencia en este caso en un rostro o en los demás miembros de un cuerpo tengo la intuición pura de la carne a mí yo leí esa cita se la mandé a Alan y yo decía bueno evidentemente Sartre en un lado vislumbra que hay una posibilidad real de encuentro con el otro y yo lo que le decía Alan en chiste decía o no sé si lo posté dije bueno si cuando vos ves a una persona así desechas todas sus máscaras la elegís es que la amás realmente digamos la ves en su carne digamos en su autenticidad si se quiere y entonces me parece que lo que pasa yo lo ilustré con el ejemplo de Proust porque en verdad lo que le pasa al narrador es que nunca puede amar si se quiere entre comillas le voy a poner sanamente Albertín nunca porque la ama cuando la posee y la tiene encerrada y la objetiva ese amor vivido como posesión se ve frustrado porque le aburre después cuando la tiene lejos bueno la desean otros y entonces ahí sí la ama pero no la tiene y después cuando se muere cuando es una fugitiva pierde interés ¿no? Sí, pero vos sabés perdoná Martín vos sabés muy bien que por lo que describe Marló Ponti al respecto es una vía negativa del amor ¿no? Claro amaba una idea dice él después terminaba yo lo que terminé amando desde el narrador es una idea entonces con lo que quiero decir respecto a esto es me parece que lo que Proust ilustra y lo que si se quiere ese Sartre tal vez ilustra son ciertas relaciones con el otro que son infernales porque son negativas por decirlo de una manera muy amplia ¿no? No por lo que es negativo sino negativo ¿no? Claro pero se podría establecer con los otros y acá si ya me callo si Alan quiere ampliar relaciones que no sean de ese cariz negativo al contrario que sean auténticas humanas si se las quiere calificar de alguna manera que sean positivas y en ese sentido me parece que tiene que ver esto ¿no? cuando uno ve al otro sin máscaras y en su libertad lo elige bueno tal vez ahí haya algo de positivo pero así lo digo como muy ampliamente eso es lo que nunca nunca puede hacer el narrador nunca lo puede hacer o sea elegir al otro en ese sentido siempre está enamorado de una objetivación que él hizo del otro y nunca del otro si es que se muestra en su autenticidad bueno no quiero seguir sigue Alan no, no quiero no, agrego unas pocas cosas porque lo que dijo Martín está todo correcto a ver el caso del ser y la nada bueno también hay que reconocer sus limitaciones y yo creo Graciela que tenés toda la razón del mundo cuando uno ve ya sean las relaciones intersubjetivas como el conflicto aparece insuperable o en la captación del otro como la objetivación parece ser la única vía de aprehensión realmente hay que leer entre líneas y hay que hacer una lectura retrospectiva con las obras que vienen después para ver en el ser y la nada otras vías donde la relación no es de conflicto sino de cooperación donde aparece el amor como un cuidado del otro y un vivir en seguridad en el seno de la libertad del otro donde la libertad deja de ser individual para ser colectiva y no no se puede vivir libremente en una sociedad injusta y hay una mistificación tanto del opresor y del oprimido y ni que hablar del viraje marxista que tiene en los años 50 pero es difícil ver no sé la visión comunitaria colectiva incluso uno puede decir políticamente socialista en el ser y la nada no es es bastante extraño porque en ese momento Sartre a nivel personal ya tenía un compromiso con bueno la resistencia francesa y ya y creo que uno siempre yo siempre digo hay que reconocer el intercambio con Merleau-Ponty no solamente a nivel filosófico sino a nivel político porque es el que le lo introduce en la escena política y lo saca de de esa descripción meramente ontológica de la libertad ¿no? o sea el libro Humanismo y Terror y bueno los intercambios en la editorial de los tiempos modernos es donde entiende ah bueno esta descripción que hice es completamente etérea porque faltan las condiciones concretas de existencia ¿no? no son libertades que se juntan son un obrero con otro obrero un empresario con otro empresario una mujer con un hombre un colono con un colonizado es todo esto lo que falta mira yo siempre perdonaba pero sería una lectura que tendríamos que hacer juntos Maxi la conoce también bien en las aventuras de la dialéctica hay dos párrafos ¿no? en este capítulo las aventuras de la dialéctica realmente es un libro dedicado a Sartre porque casi todo el libro digamos el capítulo quinto es decir que es el más largo es Sartre puro ¿no? y toda la reputación pero hay tres cuestiones que a mí siempre me llaman la atención y que tendrían que ver entonces con toda esta problemática que son el tema de la acción el tema del compromiso por supuesto el tema de la libertad porque a partir del tema de la libertad vos tenés digamos es decir evidentemente bueno hasta dónde te preguntar ¿no? es decir qué acción es posible y sobre todo qué compromiso porque me parece que a mí tu exposición me pareció excelente estoy totalmente de acuerdo pero habría que ver un poco quizás no digo tampoco sabría cómo pero por lo menos ver esta cuestión del compromiso porque quizás lo que nos ha pasado en todo este tiempo esta despolitización digamos de los jóvenes tiene que ver con esta cuestión de la falta de compromiso ¿no? es decir porque probablemente bueno no quiero decir porque no hayan que creer sino pero es llamativo a mí me llama mucho la atención y la verdad que te felicito me estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteabas ¿no? pero creo que habría que ver un poquito esos temas reforzar sí tal cual ¿no? sobre todo esa visión individualista donde a ver cada uno busca su propio provecho sobre todo eso y el otro bueno termina siendo un medio entonces que caemos en la pura objetivación del cuerpo ajeno y una ideología que intenta justificar moralmente para llegar a una conciencia tranquila ese tipo de acción ¿no? está bien porque vos lo haces el otro lo hace a su vez y además eso genera un beneficio social y económico ¿no? maximiza las ganancias la producción etcétera y una buena pregunta es bueno si el ser y la nada podría justificar ese modelo económico ¿no? si sí claro y daría las bases de la libertad antológica para por qué no elegir este proyecto como también muchos se preguntan y el ser y la nada ¿cómo lucha contra el fascismo? si nosotros sabemos por la coyuntura historia en que se escribe y sale que es en contra del fascismo en el contexto de la segunda guerra mundial ¿qué partes del ser y la nada avalan una política socialista antifascista y es muy difícil ¿no? así como otros dicen bueno el ser y tiempo de Heidegger ¿dónde está la apología a el 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 nazismo el fascismo alemán el partido socialdemócrata social nacionalista ese es un trabajo interesante para hacer y creo que ahí hay un esfuerzo de leer entre líneas y hacer una interpretación retrospectiva con otros escritos con otras intervenciones trayendo a colación al autor digamos como sujeto ¿no? con sus proyectos y sobre todo dar a conocer quizás en las cátedras ahora porque digamos tu trabajo es excelente cuadernos de moral y donde justamente es claro que hay otra mirada que quizás es una mirada más desde la ética ¿no? conocer la ética o desde la moral pero ese sartre ese que quizás puede justo que los jóvenes no conocen en el que no se enseña que no ha llegado todavía a oficializarse y quizás por ahí habría que ver un poco ¿no? es decir empezar otra creo que da más creo que da más elementos me parece no sé es el que necesitamos sí si da más elementos es el que nos puede ayudar ahora a pensar un escenario futuro mejor sí claro claro lógico porque yo te escuchaba y pensaba digamos estamos todos muertos ¿no? si esto avanza sí 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 es es una señal de alerta ¿no? esta la reducción de la idea de libertad gracias excelente las exposiciones gracias a todos sí Jaqueline yo levanto la mano nada más para mantener me he quedado pensando justamente en lo que estaban hablando ahorita Graciela y Alan y como sobre muchas de estas críticas que se le suelen hacer al texto como tal a Zarda hasta cierto punto como si tuviera una deuda pendiente con sus lectores y me quedaba pensando un poco en el alcance que puede llegar a tener el ser y la nada y esto que señalaba Graciela en relación a cómo se enseña a Zarda bueno aquí en México directamente no se enseña entonces que ya por ahí ya va marcando ciertas cosas pero un poco me quedaba pensando en que no habría que perder de vista que ya desde la trascendencia del ego Sartre va apostando por la idea de establecer una ética o sea él tiene ya el proyecto imagino que se estará refiriendo obviamente a los cuadernos y si Sartre se toma capítulos enteros para ir desglosando el pensamiento de antecesores o contemporáneos algunos no los menciona tan explícitamente creo que es más claro cuando se está refiriendo a antecesores pero como para ir haciendo ese desarrollo o sea me parece que justo a lo que voy como si en algún momento se tendría que enseñar a Sartre tendrá que ser por lo menos para abarcar un cierto periodo no en esta forma tan marcada por las decisiones que es algo contra lo que yo siempre discuto ahora Alan mencionaba por ejemplo el acercamiento con el marxismo de manera más clara en los años 40 pero verdad y existencia es del 47 más o menos o sea más o menos se ubica por el 47 y 48 entonces la crítica de la razón dialéctica es de los años 60 claro entre los 50 los 50 pasan cosas pero a lo que voy con esto es que creo que justamente en varias ocasiones cuando al menos a mí me pasa cuando voy leyendo el ser y la nada siento como que Sartre está diciendo todo el tiempo ojo porque esto no se queda nada más aquí o sea esto es el fundamento de la moral o de la ética que yo voy a tratar de este proyecto ético que yo tengo ya cercano y lo mismo cuadernos para una moral están bueno pues van en en esta misma línea de los años 40 o sea no están tan alejados también habrá que o sea uno entiende hasta cierto punto por qué los cuadernos para una moral no se publican en vida de Sartre algo del proyecto no le resulta satisfactorio algo de ahí pero si publica el ser y la nada si deja todo este sostén ontológico que ya va haciendo como pequeños coqueteos efectivamente como lo señalaba también Alan me parece que es importante el contexto en el cual el autor está escribiendo la obra y para nosotros puede ser muy sencillo a lo mejor pronto pensar en por qué no habló de manera más franca sobre ciertos acontecimientos que en ese momento le estaban atravesando porque probablemente no hubiera podido vivir para decir más cosas no lo sabemos o sea la situación obviamente era muy delicada y sin embargo creo que entre líneas y no tan entre líneas el proyecto un proyecto de acción un proyecto político un proyecto ético por parte de pero justamente ya que la libertad es digamos es decir libertad situada ¿no? y entonces quizá ese aspecto es lo que digamos que sigue creando bueno también dos cosas diferentes ¿no? primero una me parece excelente tu respuesta como aquelera Sartre ya desde la digamos la trascendencia del ego que ya prepara los cuadernos de moral pero fundamentalmente esto por un lado estoy totalmente de acuerdo y por el otro lado esto que te decía ¿no? es decir de una libertad situada quizá por esa vía de la libertad situada por otro lado es una idea muy existencialista que para mí Sartre no termina de explotar y que por otro lado es lo que vos tiene que ver con lo que vos decías ¿no? es decir ¿por qué en una época tanta les pasó a todos ¿no? es decir no solamente a Sartre por eso siempre ese trabajo que citamos con Maxi la guerra ha tenido lugar de Merleau-Ponty porque en el fondo él mismo Merleau-Ponty se ubica en la posición de los intelectuales que contemplaban la situación ¿no? y creo que ese vicio intelectual que contempla la situación es lo que quizá nos tiene que marcar a todos ¿no? pero bueno que además las mismas dinámicas de la academia van generando esa generando profeciando lo sé muy bien yo lo digo pero lo sé también porque bueno también me he formado en esto ¿no? es decir uno sabe que tiene que exactamente y que además justo ¿no? volviendo a la lectura de Sartre también se va manifestando ahí la manera en la que insisto yo no sé muy bien cómo sea en Argentina e incluso en qué centros de estudio específicamente en Argentina por ejemplo lo que sí sé y sí recuerdo por ejemplo es cómo se enseña filosofía en donde yo estudié ahí en la UNAM en la facultad de filosofía y letras ¿no? totalmente descontextualizado o sea ¿por qué hay porque hay esa forma de enseñar la filosofía o cualquier otra disciplina pero desconozco otras disciplinas porque no me dediqué a ellas pero en esta en esta cuestión de esta abstracción y de no poder entender a qué estaban respondiendo las reflexiones de estos filósofos a qué estaban con qué estaban discutiendo sin poder muchas veces decirlo abiertamente ¿no? abiertamente creo que cuando o sea a mí me gusta mucho la cuestión del punto específico de la situación porque creo que es una manera muy para empezar el reconocimiento de los otros es como estamos en sociedad claro claro aunque haya yo escrito todo o sea sí la relación me parece que a veces hay un carácter que se le considera como muy moral en relación cuando él dice pues sí la relación con el otro es fundamentalmente de conflicto ¿no? pero ¿qué es el conflicto? yo puedo ir a un espacio de análisis y me pasa no voy a mi análisis y algo que puedo escuchar en mi análisis me genera conflicto pero no necesariamente tiene esta no tiene esta deriva negativa ni es un problema ni es una agresión ni es una violencia conflicto es otra forma de conflicto y me parece que eso es justamente algo que a mí me gusta leer en este momento del ser y la nada también si es conflictiva pero en qué medida es que es conflictiva y que viene a partir de ese conflicto también que es lo que Sartre deposita también en la puerta cerrada me gusta mucho ahí también la interpretación de Juan Manuel Aragüez cuando dice bueno y del mismo Sartre que lo retoma en los años 70 ¿no? diciendo sí esa era una forma en la que se estaban vinculando estos tres a veces cuatro individuos en un espacio en una situación por así decirlo pero podía haber sido de otra forma o sea ese vínculo y esas relaciones podrían haberse dado de otra forma sin que por eso quedara anulado el conflicto que implica la existencia de otros entonces creo que sí o sea me parece muy interesante sobre todo la reflexión en relación con de qué manera no nada más Sartre sino de qué manera se nos va acercando o nos acercamos al pensamiento de diferentes filósofos o sea yo últimamente he estado muy sorprendida con Kant por ejemplo que ha tenido como tanta repercusión o sea es impresionante la cantidad de filósofos que retoman a Kant o sea el mismo Sartre en muchos momentos está ahí regresando a Kant ¿no? y la manera en la que esto conecta también con otras áreas del conocimiento por ejemplo el tema de la contingencia de qué manera se ha vivido la problemática en relación con la contingencia en la filosofía pero de qué manera se ha vivido también en otras ciencias como la física en todo un modelo físico se había modificado a partir del reconocimiento de esto que es indeterminado entonces bueno un poco por ahí reflexionaba en relación a lo que hablaban ahorita muchas gracias sí Carlos estás con tu micrófono apagado no sé si ya estás hablando muchas gracias por la exposición trato de seguir estos cursos no soy del palo de la filosofía más bien de las ciencias más duras pero tenía dos cosas que a mí me me producen extrañeza una que estaba viendo es primero los cuerpos aparentemente escapan a la participación política ahora es algo bastante extraño digamos como cuerpo haciendo referencia a lo que decía el doctor Buceta sobre esa observación de ese a la búsqueda del tiempo perdido creo de Proust esa observación del cuerpo objetivación del cuerpo y segundo otra cosa que les pregunto digamos analizando digamos ahora estaba listando algunos libros de cultura y todo demás me parece que esta Herschaf que builde estas formaciones de dominio las formaciones de dominio son permanentes aparentemente desde los albores de la humanidad hasta hoy me cuestiono eso digamos como de un punto de vista de ingeniería digamos como las constantes que hay de masa las constantes de Newton y todo que se reproducen y son digamos los galones que uno tiene para referenciar este tipo de ciencias más duras pero este tema de las formaciones de dominio y es de escaparse de los cuerpos a la participación en la polis digamos viendo esa o cuando uno lee las polis iniciales bueno eran la mayoría eran qué sé yo creo que por 100.000 había 10.000 libres o qué sé yo no sé pero participaban más los libres ahora también como la democracia sería algo no puede ser totalmente participativa pero ese escape de los cuerpos quizás es por las represiones que ha habido de todo tipo y este tema de las formaciones de dominio son cosas que me recontra preocupan ¿me pueden aportar algo? yo podría aportar desde SART ya que estamos en la mesa de conmemoración de los 80 años en que no hay una desaparición del cuerpo porque como dijo Graciela libertad situada pongamos el énfasis en la segunda palabra y en el texto en la tercera parte el cuerpo es la individuación del compromiso del Parasí con el ser y el Parasí es íntegramente conciencia es íntegramente cuerpo el cuerpo es la facticidad del Parasí es la textura de la conciencia hay algo no sé si quizá Carlos lo escuchaste en algún área de cursos de filosofía o otro medio de la vulgata sartreana respecto al el ser y tiempo perdón el ser y la nada ya estoy quemado de referencias que en contraposición a la fenomenología de la percepción lo toman como un análisis desencarnado de la conciencia o del Parasí ¿no? cosa que bueno si comparamos el espacio que ocupa el cuerpo en la fenomenología de la percepción y el que ocupa en el ser y la nada hay bastantes motivos y que el cuerpo aparece en la tercera parte recién para entenderlo pero en la tercera parte del ser y la nada el cuerpo uff que como pasa a primer plano y ni que hablar en la ética de sartreana ¿no? en los cuadernos para una moral de la primera ética escrita en el cuarenta y siete cuarenta y ocho por ejemplo las relaciones del amor es reconocer al otro como libertad encarnada y en cuanto tal como libertad finita y frágil ¿no? porque el cuerpo es tanto el medio el vehículo donde se sucede el proyecto individual de cada persona pero también es el ente en medio del mundo la cosa que no está exenta de peligros ¿no? de afuera ¿no? el hambre el daño que puede hacer un otro individuo las violencias físicas y verbales y simbólicas que siempre sobre recanen el cuerpo ¿no? no hay tal cosa como conciencia separada del cuerpo y la ética sartreana apuesta a reconocer esa libertad encarnada y a preservarla ¿no? ¿por qué? porque la libertad es el valor principal que la axiología sartreana propone ¿no? si en esta propuesta que aparece aparece justo en los cuadernos y en el Celia Ná está insinuada y uno no sabe si ya estaba armada y no está dicha porque primero había que empezar con la antología o si años después en el comienzo de la Guerra Fría hay ciertos cambios anecdóticos de la de Sartre que hacen que tenga un viraje yo soy más de la segunda hipótesis pero bueno ¿no? esa cuestión de que hacer tener una actitud asistencial con el otro para que su libertad se realice en el mundo ¿por qué? porque el mundo tiene condiciones adversas ¿no? que hacen que uno no llegue a lo que quiera ¿no? formar una familia hacer una carrera conseguir un trabajo hacer un viaje y entender al otro como finito y como frágil y es intentar ¿no? aportar un cambio de la situación para facilitarle la realización de su proyecto sin hacerlo caer en mera cosa sin hacerlo caer en mero medio para un fin personal y aquí vuelve Kant porque Sartre dialoga constantemente con la ética kantiana esta cuestión de el imperativo de tratar al otro como fin y no como un mero medio para Sartre está bárbaro lástima que está fundado en la razón pura práctica habría que encontrar otra fundamentación pero ahí está su apuesta y como decía Graciela es lo que hay que retomar ahora y me parece valiosísimo para hacer un cambio en la mentalidad cultural y política que estamos teniendo yo simplemente aclarar por ahí no fui muy claro cuando lo dije que la imposibilidad de objetivar el cuerpo es en relación al pasado de Albertino o sea esa facticidad de la que él no participó de la que no fue una presencia y que adivina en su mirada pero carece el narrador de los entornos de las situaciones en las que ese cuerpo fue actuó por eso no puede objetivarlo porque carece de esa referencia de ese contexto pero no en el presente cuando la tiene enfrente esa esa fue mi referencia en relación al texto gracias Rafael sí Rafael y bueno buenas buenas tardes desde México yo me quedé pensando después de escuchar tanto acerca de la importancia del cuerpo y la mirada del otro en su relación ¿cómo podemos o qué herramientas podemos tomar aquí para lidiar conceptualmente y tal vez prácticamente también con estos fenómenos tan conocidos en América Latina de la desaparición o sea la desaparición forzada y estos casos y estos casos extremos en los que no solo desaparecen a una persona en el sentido de que los demás no sabemos dónde está sino estos casos tan extremos en los que se llega a desaparecer incluso los restos de la persona una vez que se la aniquila o sea estos casos horribles en los que no sé se le da de comer se da como carne de bestia como carne de los cocodrilos se disuelven en sosa no queda nada qué herramientas conceptuales o qué podemos extraer para poder lidiar con algo con un fenómeno tan crudo tan brutal como este yo voy a decir algo pero demetido nomás en relación a eso las dimensiones del ser para otro implican el lenguaje es si no me equivoco si no me falla la memoria es casi como el ejemplo para antonomía del ser para otro incluso la conducta es un lenguaje es decir que la desaparición física del otro su cuerpo incluso sus restos físicos no implica que no haya una posibilidad de objetivación del otro a través del rastro entre comillas que haya dejado sea un texto sea hoy en los medios digitales un post un video o simplemente la huella en los otros así que una herramienta conceptual para lidiar con el que no está digo me hiciste acordar es muy fuerte acá en Argentina pero de Videla diciendo bueno son desaparecidos no tienen entidad no están ni no están y esa frase terrible de Videla pero no los desaparecidos de alguna manera estaban presentes porque tenían una familia tenían hijos tenían un montón de cosas que estaban relacionadas con su situación que de alguna manera se manifestaba ante la ausencia de su cuerpo objetivo digamos así que me parece que la herramienta con la cual una posible es la que se me ocurre podría abordar eso es justamente con los frutos de la acción del sujeto ese mientras fue mientras no estuvo desaparecido entre comillas su cuerpo bueno ya estamos un poco excedidos de tiempo y quiero agradecer a todos los presentes a Laura y al Centro de Estudios de Hermenautica como se dije al principio por habernos dado esta oportunidad gracias Maxi gracias de vuelta a todas las personas que se unieron que expusieron y bueno estamos realmente contentos por decirlo así contentas de que estos espacios puedan darnos esta posibilidad de reflexión y de reflexión sin sin temor a que lo que decimos tenga que ser pasado por un juzgado así que eso lo queremos resaltar cada vez más porque entendemos que que es muy valioso poder intercambiar con esa confianza intelectual que también está muy promovida al ser como hoy al tener exposiciones de diferentes áreas hacer ese esfuerzo poder no solo oír sino escuchar a quienes están trabajando en áreas que no son específicamente la filosofía que no es no es una obviedad cada vez más en nuestros ámbitos el aislamiento se impone y eso también creo que debilita bastante nuestra actividad como tal así que les agradezco muchísimo este esfuerzo por por dialogar también a quienes trabajan justamente Thais Jacqueline es decir que están en otras áreas y bueno que nos sacuden por decirlo de alguna manera bueno Maxi muchísimas gracias m tan a a a m a a a a